¡Vamos, vamos, plaza, a ganar! ¡Vamos, vamos, plaza, a jugar! ¡Vamos, patas blancas, a soñar! ¡Vamos, vamos, plaza, a ganar! ¡Vamos, vamos, plaza, a jugar! ¡Vamos, patas blancas, a soñar! ¡A soñar! El tabú que los tiene apilados El nani que la saca contra el palo Del cielo el chulingo no rezonga ¡Ococha que los dejó parados! ¡A ganar, a jugar, a soñar! ¡Corriendo está el chirola ya en las nubes! El tingo con San Pedro y se va al córner El pepe que va entrando en la cocina El ronco va apotando que ya explica ¡Vamos, veré, nomás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo directo, papá! ¡Vamos, vamos, plaza! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buen himno, gente! No, estoy escuchando porque me gustan los himnos de los equipos uruguayos y bueno, está Justo hoy se me dio por escuchar el de plaza Por nada en particular, gente, por nada en particular Bueno, 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 bueno Hoy, directo sorpresivo No se esperaban un directo ahora o no No se lo esperaban o no Un saludo para todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo directo Vamos a cortarla, vamos a cortarla, ya está, ya está Demasiado por hoy, demasiado por hoy Demasiado por hoy, gente Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo directo ¿Qué lo parió Everett? Pero pareció cocha ese hombre Pareció cocha ese hombre Yo puse este tweet ¡Hazlo, Rublio! Y me confundí de foto Me confundí de foto porque en realidad Estamos claros que hoy no jugué Everett, hoy jugó cocha Hoy jugó cocha Yo no puedo creer, gente, lo bien que jugó este hombre Impresionante, no lo vieron nunca Pero no lo vieron nunca Miran el tweet que pongo Como SBI Como lo ve nacional Porque, amigo Bueno, Mateo, vamos Vamos, están contentos Están contentos, los noto contentos Y bueno, hay malas noticias hoy Hay malas noticias que ahora las vamos a estar comentando Gracias, Mateo, por esa donación Pa, abrazo grande, abrazo gigante Abrazo gigante Gracias, gracias ¿Cómo salió el partido? Pregunta Que maldito que es Fistibol Eso es maldad Eso es maldad Bueno, saludo para todos Gracias por... Gracias ahí también Saludo para todos Bienvenidos Gracias por estar en el directo Y gracias a Mateo Méndez Por esa donación Por esa donación para Chelita Peñarol Inteligencia Pa, Peñarol Inteligencia Bueno Bienvenidos a un nuevo directo Un nuevo directo Que ya estaba programado Antes de que pasara lo que pasó Ya estaba programado Alguno que lo haya visto desde antes Lo puede corroborar No es que prendí directo Porque bueno Marchó Marchó Nacional en plaza O sea, con plaza Por allá por Colonia Sino porque hay un tema Que bueno Es una mala noticia Para Peñarol Y ahora la vamos a estar Comentando Fabio Celisky había dicho Que iba a representar a Nacional Como su historia manda Y lo está haciendo De la mejor manera Vamos arriba Pep Celisky Dice acá Capinfo Contentazo Capinfo Qué bravo va a estar mañana el partido Y no por Boston Sino por los jueces Mirá que hicieron todo lo posible Para que hoy gane Nacional Dice acá Manuel Buena Fabio Alegrás el sábado Mañana con todo Por la punta Mañana Con todo Mañana hay que ganar Mañana hay que ganar Porque Cuando te dan la chance De sacar puntos de diferencia La tenés que aprovechar Es así Y hoy Everé Everé Nos dio la chance De bueno Sacarle más diferencia Nacional Así que bueno Fuente de esto Pregunta Octavio Fuente de qué De lo de De lo de Rack Ahora lo hablamos Ahora lo hablamos Ahora lo hablamos gente Bueno ¿Cómo Peñarol No puede traer un morocho Como Dembélé? Dice No es Dembélé Es sococha amigo Es sococha Lo tienen a este A este moreno ¿No? Lo tienen que tener No, no, no Esperen Esperen que voy a poner un resumen Esperen A ver un segundo Voy a poner un resumen Del partido De Everé Voy a poner Un resumen Del partido De Everé Para que Aquellos que no vieron El partido Puedan ver Lo que fue Everé En el día de hoy Para que más o menos Se hagan una idea Para que más o menos Se hagan una idea Les muestro Un videito Cortito Y también para aquellos Que no lo conocen Bueno Este fue el partido De Everé Gente Miren Miren Este Este fue el partido De Everé Gente Ahí Resumen Este fue Everé Hoy Mamita querida Nada Nada Impresionante Impresionante Lo de ese moreno Nada Miren Esa 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 fue antes del gol Mirá 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 Ahí El caño Apulenta Tremendo No Atrevido Como vas a tirar esa En el Zupichi Que hijo de Tremendo Tremendo La verdad Increíble Lo de hoy Bueno Vamos a pasar a los temas Importantes Vamos a pasar a los temas Importantes Ya está Ya nos reímos un poquitito Tampoco vamos a ser tan termo Un poquito Terminarlo un poco Reírnos un ratito Pero Se sigue Se sigue con Se sigue Adelante con los temas Que interesan Se sigue adelante Con los temas Que interesan Gente Bueno Le debe quedar Pintada la amarilla negra Dice Alex No sé Yo Por traerlo Lo traería Igual A ver Con estos jugadores Siempre pasa lo mismo No es que le pese La camiseta O no le pese La camiseta Por ejemplo Vamos a ponerle Caso de Beré Que después Ponele que viene Y no rinde No siempre es Porque le pese La camiseta Ahora sí Tengan en cuenta Que Beré Tengan en cuenta Que Beré Jugó A la contra Jugó con espacios Jugó Con la marca De Polenta O sea Hay muchas cosas A tener en cuenta Antes de Ir por un jugador así Yo puse ese tweet Más que nada En gracia Porque Me causó gracia Que está Que es nigeriano Que se yo Africano Bueno Me recordó Aucocha Dije Bueno Pongo el tweet Pero Lejos de pedirlo Lejos de pedirlo Déjenme contar un mensaje Ahí está Pronto gente Traigan la grona de plaza Dicen acá ¿Lo traerían la grona de plaza? Voy a poner encuesta Voy a poner encuesta ¿Les gustaría Everé Para Peñarol? Voy a poner la encuesta Para dejarla ahí Para ver que opina La mayoría Pero Si yo personalmente No iría por él La verdad Fabio Saludame Contentazo Saludos Robert Pouso Saludos grande Bienvenido ¿Qué dice Fabio? Saludos de Santa Lucía Saludos la gente de Santa Lucía Qué lindo Cerca de De Ay no me sale ¿Qué es un Es un río o no? La laguna ¿no? Puede ser Fabio recién pasé por el Zupichi Y quedó un surco en la cancha Creo que anduvieron arrastrando Algo por la cancha Dice Diego ¿Qué está diciendo? ¿Que tiene tres piernas? Everé Fabio ¿En qué cuadro jugó el nigeriano? Vamos a buscar Les comento Si quieren saber Everé Yo la verdad Me gustaría verlo un poquitito más Porque en sí En sí jugó Jugó solo Bueno Venía mostrando cositas interesantes Pero lo veo jugar a la contra Ese es el tema Peñarol generalmente domina los partidos Y ahí es cuando Ya Es diferente todo ¿No? Porque jugar con espacios Para jugadores rápidos Y encaradores como este Es más fácil 24 años Tiene Uh Amigo parece Este lo anotaron tarde No sea malo No tiene 24 Se moreno Eh Bueno A ver Fluminense Vilanova Paraná Juventud Rosario Central Amigo What the fuck No sabía esto No, no, no Mirá Mirá, mirá Interesante Interesante Que vivos plaza Loco Que vivos manta Manta la verdad Es un avión Es un avión manta Eh Everés campeón del mundo Sui 17 ¿En serio? No sabía La verdad No tenía ni puta idea Nada Pero la verdad Que manta Es un avión Everés Calza 45 A la sombra Dice acá PTL Cup Miembro PTL Cup Saludos Gracias No Santa Lucía Canelones Río Santa Lucía Fabio Salí un poco Por favor Dice Francisco No estoy re perdido Me confundí con la launa Merín Después me di cuenta Nada que ver Boludo Eh No, no Santa Lucía No conocía La verdad No conozco Pero un saludo Para toda la gente Santa Lucía Perdón Soy muy burro Tengo cero geografía Perdón Eh ¿Cómo chamuyó las juveniles Con la cédula? Dice Bruno Para mí, boludo No sé Vamos a verlo Vamos a ver Para mí no tiene 24 años Es moreno Perdón, eh A ver Everés Everés Osinachi Cristian Everés Tiene nombre de crack Tiene nombre de crack La verdad Yo no creo Que este muchacho Tenga Perdón ¿Ustedes creen Que este muchacho Tiene 24 años? En serio Pregunto En serio Pregunto Yo creo que no tiene 24 años A ver Vamos a ver Que no salgan Otras cosas Cristian Everés No seas malo Boludo Esto es cuando Esto es re viejo No tiene 24 años Este hombre Debe tener 30 ya Amigo Boludo Esto fue al principio De la carrera Mio los brazos No A este lo anotaron Re tarde Boludo Este lo anotaron De tarde Amigo Nada Boludo No hay chance Perdón No me río más No me río más Es crack Es crack el moreno Es crack Dámelo ya Si lo cambiamos Por Abel Capaz que nadie Se da cuenta Dice Dennis No seas malo No seas malo Como lo vas a cambiar Por Abel No seas así No seas así Como que me escapa Anda mejor que Abel No le peguen a Abel Por pegar Vamos a esperar un poquitito Gracias por la asonación Paga Gracias Dennis Abrazo gigante Loco Peñarol inteligencia No tendrá 34 Dice Ignacio No sé 24 años de pensionista Tremendo Por favorecen ingeniero Para Peñarol La encuesta está Pero arrasando el sí Arrasando el sí 24 en cada pata Lo anotaron con 10 años Hay que hacerle contrato corto A este Por las dudas No nos lleve una sorpresa Que dentro de dos años Arrastre Si viene Estás loco Me toca cortar el pelo Ya me estoy dando cuenta Me toca cortar el pelo Bueno Gente Vamos a pasar A los temas importantes Ya nos reímos un poco Ya vimos ahí De veré La curiosidad Ya les mostré Mis tweets Riendo un poquitito Vamos ahora sí A lo trascendental Vamos ahora sí A lo importante Para el día de mañana Que mañana Más allá de que hoy Plaza Sacó 3 puntos increíbles Frente a Nacional De nada nos sirve a nosotros Si no aprovechamos Hay que Sacar diferencias En partidos como este Hay que sacar diferencias Es así Es así Bueno Tenemos una información acá Que es la información Que bueno Que nos complica Para mañana un poco Ahora Hablando con ustedes Llegaremos a la conclusión De cuánto nos complica Pero que nos complica Es evidente Miren Wilson Mendes Jonathan Rack Lesionado No estará en el partido Entre Peñarol Y Boston River Concentrarán Lucas Hernández Pablo López Y Diego Roland Es decir Además De la noticia De Rack Tenemos Digamos 3 noticias más Que son la incorporación De Lucas De Pablo López Y Diego Roland Pablo López Que ya sabíamos Que estaba para jugar Me imagino yo Que ingresa El lugar de Rack Sagero por sagero Lucas Hernández Que evidentemente Si lo convocan Es porque está mejor físicamente Al igual que Diego Roland Que se especulaba Que Diego Roland Podía estar en la convocatoria pasada Sin embargo no entró Es decir Lucas Que era el que estaba Un poquitito más atrás En el tema físico Ahora está bien Está como para jugar Y Diego Roland Y Diego Roland Esto evidentemente En cuanto a lo físico Puramente Están para jugar Después Hay que aclarar Que seguramente Le faltará ritmo De fútbol Le faltará fútbol Le faltará ritmo De 90 minutos Ese tipo de cuestiones Pero son buenas noticias Estas De Lucas Hernández López Y Diego Roland Sobre todo La de Roland Y Lucas Hernández Pablo López Entra por Lesión de Jonathan Rack Tema Jonathan Rack Me preocupa La verdad es que me preocupa Porque Menose no me da ninguna seguridad Con Menose como 9 rival Y los árbitros En contra Está jodido Dice Bruno Va a estar complicado mañana Vamos a hacer locales Eso es positivo Espero que el estadio Este bastante lleno Que la cancha Este bastante llena Y eso Sería lindo Para meter abundante presión Para caldear el partido Como Me espero un partido Como el que fue Por ejemplo Por Copa Uruguay Algo así me espero Pero con la diferencia Que tengo Ares Somes de alerárgico Así que Espero ganar Espero ganar Y ganar Como La puta madre Una vez que voy al estadio Puede entrar Roland Yo no puedo creer Dice Nacho La otra alta fuiste Nacho Si Si Casi te hacemos Encontrar el amor Fabio Te gusta la CMMA Hoy me estuve viendo Nada que ver No pero lo voy a contestar Hoy estuve viendo El evento de Jordi Wilde No sé si lo conocen Jordi Wilde Famosísimo Es youtuber Hace mil años Pero Hizo un evento De peleas Tipo callejeras En En la jaula Mostral Tremendo Tremendo Sangre para todos lados Locura total Locura total No sé si me preguntabas por eso Justo Supongo que sí Pero locura Mañana estamos ahí Fabio Bien ahí Armando Líos Grande Menose lo veo bien De Alcanzapelotas De Alcanzapelotas Sí El tema es jugar titular Viote Yo considero que vos sabés de fútbol El Talibán ha sido el mejor de los tres Ha convertido Y el más parejo Dice Yo cinco y vos A mí no me gusta Menose Ese es el tema Yo creo que empezó De De más a menos Porque en su momento Cuando llegó Lo vi bastante bien Estoy hablando del campeonato pasado Al principio Empezó bien Hasta diría la lesión Contra Danubio Estuvo bastante bien Después que volvió Ya no fue el mismo Al final de la temporada Perdió la titularidad El otro día Es un buen primer tiempo Pero jugaba mal Los últimos 45 Yo creo que es un jugador Que te puede aportar Pero no No en todo el partido No en todo el partido El otro día Alguien decía Che pero para mí Que se cansa Y creo que puedes tener razón Puede ser que sea Un tema también físico De que lo canse De que No le dé para los 90 Porque Los primeros 45 Jugó bien Es cierto Es más Lo comentábamos En la transmisión de AW Pero después Se empezó a caer Es más El segundo gol El segundo gol Creo que fue de Rollón Si no me equivoco El segundo gol de la luz Es toda responsabilidad de él Es el principal culpable Del gol Entonces Un zaguero que Más o menos te rinde Pero Es responsable En un gol Por partido Y Porque en el clásico Se metió un gol en contra Fabio hay que traer Al nigeriano A toda costa Le ofrecemos A MRE El sueldo David Hernández Aguirre Arai Menos y Ramos Dice Luis Que ese gente Ustedes lo traen Yo veo que La mayoría Está votando Que sí No Fabio El evento De Jordi Ni lo miro Es un insulto Al deporte Como los eventos De Ibai Yo te digo Compañías Como UFC Bellator One Ristic UFC me gusta Igual El de Jordi Es más Es más Pelea El de Ibai Es un evento Es un espectáculo El de Ibai Pero el de Jordi Tuvo buenas peleas Tuvo buenas peleas No hoy estuvo El Tonga Reino Y saltó Chocolates Peleó el Tonga Peleó el Tonga Mirá no sabía Por eso preguntaron Bueno Fabio Mañana ponemos Dos arqueros Porque Menose Nos va a clavar La puta madre Dice Tenemos que meter Tres agueros Uno para defender A Menose Mañana nos echan Hasta el negro Tito Dice Santiago Mañana va a ser Un partido difícil Va a ser un partido difícil A ver A ver Tengamos en cuenta algo Es la tercera fecha Tercera fecha En tres fechas Puedes ponernos Cinco puntos arriba Puede ser Ah mañana nos van a liquidar No 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 Mañana nos van a liquidar Mañana nos van a liquidar Gente A ver Ay que difícil Caster mañana Fecha tres A ver esto Estos son los puntos Puede ser A ver Bueno Esta es la tabla Gente Esta es la tabla Creo que esto es De antes del partido De hoy De Nacional Entonces Nacional se mantuvo igual Tiene cuatro puntos Y Peñal se puede meter Con nueve Si gana Ah gente Nos van a liquidar Mañana prepárense Para un atraco Después de todo El tema de las elecciones De la AUF De Rubio yendo Contra Alonso Y después de que Pasó esto en el partido De hoy Y si ganamos Nos ponemos a cinco No se esperen nada menos Mañana que un atraco No se esperen nada menos Mañana que un atraco Hay que ganar igual Hay que ganar igual De la forma que sea Somos locales Tenemos mejor plantel Tenemos Areso Tenemos buenos jugadores Mañana hay que ganar Que no invente cosas raras Alfredo Arias Que no invente cosas raras Mañana hay que ganar Cinco arriba Si mañana Van a buscar la mínima Pero si hace una cosa Mañana le demostramos Para que estamos este año Exactamente Es esa la actitud Gente Es esa misma la actitud Bueno Cerro Largo Que ganó Ganó con un penal Sobre la hora Queda con siete puntos Hasta el momento Nadie ganó Los tres partidos Digamos Porque Peñal era El único que había ganado Los dos partidos Que jugó Y ahora En esta tercera fecha Podemos quedar Primero en solitario Sacándole dos puntos De diferencia A Cerro Largo Como les dije La otra vuelta Los lideratos De Los lideratos De las primeras fechas Para mi no cuentan Para nada No cuentan para nada Pero Es cierto que sacar Cinco puntos de diferencia Ya en las primeras Tres fechas Es importantísimo Es importantísimo Muy 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 importante Mañana es el punto de despe Espero que Arias No haga inventos Mañana tiene que ir a lo seguro Línea de cuatro Tres en el medio Chau Otra cosa Tres en el medio Dos por afuera Un nueve Que va a cerrar eso Supongo yo Ahora vamos a ver Un probable Pero Cinco cosas raras Haciendo lo que hay que hacer Y punto Chau Otra cosa Gente los invito a dar un me gusta Estamos en 60 me gusta Somos 210 personas Les agradezco Hoy un día sábado Que no prendo habitualmente Y están haciéndome el aguante Así que les agradezco mucho Pero demuestren ahí Demuestren ahí con un me gusta Por favor Así me ayudan Gracias 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 Bueno Ahora vamos a ver un probable ¿Les parece? Los leo un poquito Y vamos a ver un probable ¿Se pueden mandar audios? ¿Quieren mandar audios gente? ¿Quieren mandar audios? Si me ponen sí Habilitamos los audios Si me ponen sí Habilitamos los audios ¿Viste qué partidazo de Álvaro Fabio? Sí Anduvo bien Fernández Anduvo bien Anduvo bien Miralo por el lado Bueno Fabio No puede poner línea de tres Va a jugar con un 4-4-2 No sé si juega con un 4-4-2 Para mí lo saca Abel Para mí lo saca Ahora vamos a ver Fútbol de Peñarol Que hablaron del once Vamos a ver un once probable De Santiago Soto Vamos a ir viendo cositas Lo que sí es seguro Es que Rack no va a jugar Rack no va a jugar Lamentablemente Tampoco es que venía bien Rack igual al ojo ¿Qué pasó con Rack? Te pregunto La verdad que la información Esa no está No se sabe Qué le pasó Voy a buscar A ver por las dudas Pero qué le pasó No se sabe No se sabe La entidad de la lesión Ahora Se sabe que está lesionado Acá miren Bruno Bruno Massa ya lo había adelantado Antes del tweet de Wilson Todo indica Que Jonathan Rack No entraría a la lista De convocados Frente a Boston River Era por lesión En este caso A ver si encuentro algo más No Están todos Más que nada Haciéndose eco De la noticia Pero nadie Agrega más Se sabe que es por lesión Nada más Si encuentro algo O si ven algo Sobre el tema De la entidad de la lesión Díganme Pero no creo Para mí lo va a comunicar Peñarol mañana Para mí Vamos a ver si lo comunica Pero pienso yo Que lo va a comunicar Mañana a Peñarol Para ver exactamente Qué es lo que tiene Que no es lo mismo Una lesión muscular De unos días A Yo que sé Una sobrecarga Algo así No es lo mismo que Algo jodido No creo que es algo jodido Porque fue una práctica Debe ser una sobrecarga Una molestia muscular Debe ser algo así Liviano Ligero Que para la próxima fecha Seguramente esté A este nacional En el clásico Hay que hacerle 5-9 Dice Gonzalo Para mí que dicen Que está lesionado A Rack Para que no hagan lío Cuando pongan a Menose Si o si Dice Ignacio No, no creo No creo que venga Por ese lado Entre nosotros ¿Cuántos partidos Le quedan al técnico De nacional? Dice acá Santiago De la gallina Gente, no sé Yo escuché algún comentario De que podía hacer hoy Si no ganaba Pero no creo Porque sacarlo En tres fechas Sería un despropósito Boludo Sería insólito No creo que se manden esa Tres fechas Boludo Es muy poco Es muy poco Que dure tres fechas A ver O sea Se la está remandando Porque Está siendo cagada Pero tampoco Para que lo saquen En tres fechas Boludo Es un montón Es récord Es récord Creo yo Bueno Los leo un poquitito No me dijeron Si quieren habilitar Los audios Gente No me dijeron Vi un sí Nada más Dígame por favor Así Sé si lo habilito Porque Arbenja Rodríguez Si como todos los cuadros Chicos que se transforman Contra nosotros Dice Eddie Burgos Es que mañana Boston va a ser Un buen partido Seguramente Va a ser un buen partido Seguramente No tiene plata Ni para el despido Por eso no lo echan Dice Pity del Cap Mañana va a ser Una recreación De la final de Peñal Contra Gremio De la Libertadores Y se expulsan Hasta la voz del estadio Dice Bruno Rodríguez Mañana Mañana Gente Hay que ganar Como sea Si tenemos que ganar Con dos menos No importa Pero mañana Hay que ganar Punto 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 pelota Mañana Hay que ganar Bueno Vamos a buscar acá A ver Vamos a ver Onces probables No solo El de Santiago Soto Porque acá tengo otro Y ustedes me dirán Vamos a compararlos Y eso Pero El que Hasta el momento Lo hay más confianza Es este De Santiago Soto A ver Un saludo para él Un saludo para Santiago Soto Que el otro día estuvo En una transmisión Uy Movi el marco Estuvo en una transmisión Del básquet Del básquet Por Deportes Cup Y fútbol A lo Peñarol La verdad estuvo muy buena La verdad estuvo Muy muy buena Así que un saludo para él Y acá pone el once Esperen que muevo el marco Que la cae No sé porque no tengo El marco Ahí está Ahora sí Lo bloqueé Bueno gente Equipo probable Para mañana Frente a Boston River Rack sale por lesión E ingresa Hernán Menose Lo que veníamos comentando Primera convocatoria Lucas Hernández Y Edo Roland También lo veníamos comentando La información de Wilson Este es el probable Gente Teo Cardoso Milán Menose Coelho Rodríguez Valentín Seba Rodríguez Jomenchenko Carlos Sánchez De 10 De enganche Ahí De media punta Como le quieran llamar El otro día teníamos Discusión con Richie Llámenle como se les antoje Media punta Engancho lo que quieran decirle Da igual Pero en esa posición La Quintana por afuera Nico Rossi por izquierda Me gusta Y Arezzo De 9 La verdad La verdad La verdad que me encanta Este 11 Tengo que ser honesto Me encanta este 11 Me gustaría que estuviera Rack Personalmente Me gustaría Pero bueno Vamos con este 11 A ver si es el mismo Capaz que se hace eco Capaz que pongo uno distinto Tiao Milán Cristóforo Viste Este incluye a Cristóforo Raro 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 Seba Carlos Sánchez O sea La duda puede ser Cristóforo Jomenchenko Puede ser la duda Puede ser la duda Por ahí no es que Que esté equivocado Puede ser una duda Que tenga Alfredo Arias Vamos a ver Fútbol Peñarol A ver que mencionaban Yo creo que El resultado de hoy No cambiaría nada En cuanto al esquema Y los 11 titulares No creo que Que este resultado Haga que Peñarol Vaya más ofensivo O algo así Yo creo que Se va a cuidar Peñarol Va a ser Ofensivo como siempre Intenta ser Pero Tampoco arriesgando de más Tampoco arriesgando de más Vamos a ver Fútbol Peñarol Que hablaron del 11 Porque me interesa eso Esta vez al menos Al menos Parece que el 11 filtrado El otro día no era Así que ahí Un puntito Porque no se filtró el 11 Un puntito Porque no se filtró el 11 A ver Vamos a ver Vamos a ver Que tiene parecido Un dato de la realidad Y lo marca Los resultados Y matemáticamente Así que Incluso hace un esfuerzo económico Uy No me extintores Esperen gente Que estoy buscando El momento ¿Se acuerdan en qué minuto fue? Si se acuerdan Díganme A ver Increíble Como va a saltar A la plaza Para Yo quiero preguntar algo Respecto a eso Porque Vi algunos lloros Como de que El primer penal Perdón Que el primer gol Fue anulado A Nacional Y estuvo mal anulado Y yo no vi Yo empecé a ver después Yo empecé a ver En la última parte Del primer tiempo Es así Los robaron Yo lo que vi Fue el infame Pero infame Infame Offside Que le cobraron a la plaza Eso lo vi Pero Pero después no Lo otro no lo vi No Dicen acá Nadie vio Dos goles anulados A plaza En el lugar Uno de Beret Después le habían anulado El de El de Fernández Pero Fernández es No me acuerdo Ni el nombre Tres goles anulados El gol de cabeza No fue offside No fue offside Ese lo vi Pero Se estaban quejando De uno que hicieron ellos A plaza Le robaron Dicen acá Si le cobraron Ese offside A plaza Nacional También tendrían Que haberle cobrado Dicen acá FDR Puede ser No sé No lo vi La verdad No lo vi Si no Yo no termino Yo digo Pasó esto Esto y esto Pero no lo vi La verdad No lo vi Ahí está El flaco Fernández Y usted sabe Quien fue ese Que puso el voto Sin papel Dicen que se sabe Yo no sé Quién es Pero Bueno Seguimos con más Fútbol Yo no me animo A decir cuál De los tres Yo ayer Le dije Acá Bien Acá Acá en la parte Valentín Rodríguez A resolver De acá Al domingo Bien 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 Está resuelta Debo decir la verdad Pero yo voy a dar La duda Tal cual Pude averiguar Porque por lo menos No tengo la confirmación De cuál de esos Tres jugadores Ay, ay, ay Tiago Cardoso Milans Coelho Rak Y Valentín Rodríguez Lo de Rak Era así Hasta que se lesionó Obviamente Cristóforo Sánchez Sebastián Rodríguez Cristóforo Sánchez Sebastián Rodríguez Cristóforo Sánchez Sebastián Rodríguez O sea Este once En relación a lo que Comentaba Santiago Soto Es un poco Más conservador Es un poco Más conservador Es la Quintana Arezzo Y acá Rosy Méndez O Abel Hernández Uh Rosy Méndez O Abel Hernández Nadie dio Abel Hernández Como titular Por lo que vino A ver A ver No La Quintana Rosy Matías Arezzo Yo creo que va a ser Rosy Yo creo que va a ser Rosy A ver Uno de esos tres Es el que completa El equipo Hoy yo no me animo A decir cuál de los tres Yo ayer Le dije que tenía La corazonada de Rosy ¿No? Sí Y hoy cambió la corazonada No, no Sigue siendo la corazonada La corazonada de la derecha Y la corazonada de la izquierda Pero tengo otra corazonada A ver Mejor dicho Más que corazonada Una duda Ajá Si no va O Menchenko de titular en el medio Pero, está bien ¿Y qué pasa? De volante central solo no Vos mencionaste De volante central solo no Claro, o sea En caso de poner un volante tapón No sería O Menchenko Sería Cristóforo O Cachete Es lo que siempre hablamos Pero sería Cristóforo en este caso Los leo Los leo Por lenta no para el New Taxi Dice acá César Yo cambio posición a Seba En el lugar de Pato Y pongo por el Pato a Cristóforo O Cachete O sea, doble 5 El ruso y otro más Dice Darwin Acosta La formación de Freddy Freddy quería eso Jomenchenko, Cachete Y Seba Rodríguez más adelantado A mí me gusta Seba Rodríguez, Cachete Y el Pato Sánchez Eso me gusta a mí Ese 11 me gusta a mí Cachete en el medio Porque la duda para mí Es Cachete o Cristóforo Yo tengo clarísimo Que juego con un tapón Seba tiene que jugar Un poco más adelante Dice el Rami Ustedes piensan que Seba Tiene que jugar un poquito más adelante A mí me gusta ahí mixto A mí me gusta en el medio Más adelante no siento Que sea ese tipo de jugador, gente Es un tema mío igual Puede ser que lo sea Cristóforo o no En el equipo titular No jugó porque estaba lastimado Estaba sentido el partido pasado No jugó porque estaba Ni siquiera entró en el partido Estaba en el banco Sí, estaba así Yo siempre considero Que cuando los jugadores Están en el banco Están para jugar ¿Y qué pasó? Puede pasar Que si no estuvo En las mejores condiciones Se mantenga en el banco Y si es necesario Lo pone Y si no es necesario No lo pone Pasó con Abel En la primera fecha Y pasó La diferencia que Abel Había pedido Para estar en el banco Exacto Bueno Cristóforo también Yo también Si le pido al febrero Para estar en el banco Manda a miércoles Depende de quien le pida Para estar en el banco Pero si era por el técnico No estaba en el banco Cristóforo quería jugar Ah, mirá Esa es la realidad Pero no fue tan condescendiente Como con Abel Hernández No, porque te acordás Que se le salió el hombro Sí Que se lo colocaron en caliente Ah, me acuerdo de eso Sí, es verdad Yo me había olvidado de eso Me había olvidado de eso Como siguió jugando Y jetá Y jetá ya está Le colocaron el hombro Y otra cosa No, no Claro Le va a haber afectado Después que me lo tuvo Cachete atrás y adelante Jomenchenko y Sebastián Dice Nico 90.891 Triángulo con vértice atrás Sebastián Vivotito Rodríguez No puede ser el 5 Debes traer Debemos traer un 5 Cachete y Cristóforo No son 5 Ah, para mi son 5 Sí ¿Qué serían entonces? A mi me gustó Un tapón Y dos adelante Un tapón y dos adelante A mi me gusta esa posición De Seba Rodríguez No más adelante Un tapón que puede ser Cachete o Cristóforo Para mi Cachete Porque tiene más dinámica Simplemente por eso Y Cristóforo Que no ha estado En un nivel grande Entonces está Adelante Seba Rodríguez Y el Pato Sánchez O Jomenchenko Cualquiera de los dos El que esté mejor Me gusta cualquiera de los dos Ya sea el Pato Sánchez O Jomenchenko Me gustan los dos El Eberés Solo arriba Complicó a todo Nacional Traerlo Rublio Pasa que claro Nacional estaba adelantado Es eso Por eso hay que evaluar Muy bien el tema De los jugadores Nacional estaba muy adelantado Y el Moreno es rapidísimo Y complicó por eso Porque tenía espacio Sin espacio Yo no sé si complica Ese Moreno Es el tren inferior No había trabajado Incluso en el fútbol Lo hizo con bastante cautela Excepto el último entrenamiento Y ahí se decidió Bueno Dejá Fabi Ayer dijiste que el Pato Está para el segundo Y ahora decís El Pato, Seba y Jomenchenko ¿Quién te entiende? No No dije El Pato, Seba y Jomenchenko Dije El Pato, Seba Y Cachete El Pato, Seba y Cachete Me gusta un volante tapón Que para mí es Cachete Seba, Rodríguez Y el Pato Sánchez Más adelante O Jomenchenko Cualquiera de los dos Aunque estaba en condiciones De jugar Pero Ante La forma En la que se iba a jugar Prefirieron Que jugara a Jomenchenko Y no a Cristóforo Va a jugar Cristóforo De acuerdo a lo que a mí me dicen Va a jugar Cristóforo Va a estar a la orden Diego Roland Y va a estar a la orden Lucas Hernández Está, bueno Esto ya lo confirmó Wilson también O sea que Van a estar convocados Van a estar convocados Y capaz que es Cristóforo Tidlar Está raro Bueno Por lo menos hay dudas Prefiero esto Que no se sepa A que se sepa Prefiero que no se sepa A que se sepa Oh, mira las notificaciones De Twitter Como van subiendo Sé que metí un hit tweet Ahora vamos a ver cuánto Equipo probable para mañana No sé gente ¿Cuál prefieren? ¿Qué equipo prefieren? ¿Qué equipo prefieren? ¿El que tiene a Cristóforo O este? Porque para mí Puede ir cualquiera de los dos Puede ir cualquiera de los dos La diferencia es que acá sería Seba Rodríguez Comenchenko Un doble cinco Y el Pato Sánchez Más adelante Y la otra sería Con Cristóforo de Tapón Este me gusta La verdad La verdad La verdad Este Este medio campo me gusta Por ahí lo que le puede faltar Es un poquito de marca Le puede faltar un poquito de marca Pero somos locales Y tenemos que ganar ¿Y quién es el Papa? ¿A qué te referís niña? No entendí Arriba Fabito Buenas noches Saludos Mauricio En el segundo gol de Plaza Quedó más que claro Lo que ya todos sabemos Polenta cuando corre Pareciera que lleva A un cristiano Prendido a los hombros Que el intitú Para un futbolista De 30 años Dice Nacho Tal cual Fue Me dijeron desde Arabia Que se cansaron de mil ese Y quieren el reembolso No hay devolución No hay devolución Es como cuando compras algo No hay devolución Olvidate Si quiere Lo que podemos hacer Se puede llevar Otro paquete Por la misma plata Y le damos a Ramos O al Vasquito Eso sí Si se quiere llevar a otro Bueno Pero devolución no hay No puede devolver Mañana le sacamos 5 puntitos Y ganamos Es que mañana hay que ganar Mañana hay que ganar Punto Mañana hay que ganar No sé cómo No me interesa Pero ganar Estamos todos de acuerdo ¿No? Claro No hay reembolso Olvidate Ya está Ya está Igual Si el negro Erra lo mismo que Roy Pero jugando en Peñarol Ya le estarían diciendo Alérgico, Virgen Etcé Yo lo estaría matando Boludo Hay un gol que erra Va No erra el gol La pasa mal atrás Ah Era para matarlo Encima Miren lo que jugó el Rusito No tuvo sentido Lo que jugó el Rusito Boludo Yo la verdad no entiendo La verdad no entiendo Bueno Otro día hablando con él Es por más Creo que El bajo rendimiento Del Rusito En Peñarol Fue porque El que lo trajo No tenía ni idea En donde jugaba Y nunca lo pusimos En su posición Tampoco le dimos continuidad Básicamente por eso Anduvo mal No existe el offside Que le cobran a plaza En el gol de cabeza Es verdad no existe Paría por ver A los árabes Puteando No hay devolución Gente Olvídense Olvídense Se lo llevaron Si se lo es gracioso Bueno Manejense Que cierren los shopping Por allá Les damos a él Como consuelo Y se la utaro Claro No A ver No No Yo digo claro Encima No No A ver No 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 Mientras no nos roben A nosotros Mañana Rubio Traeme al nigeriano Dicen acá Tienen que subir A Damián García Hola recién me engancho ¿Qué pasó con tal? Ah con Rack Pregunta Sandino Con Rack lo que pasó Es que básicamente Está lesionado Y no va a poder jugar mañana Entonces va a jugar Menose Ese es el tema Ese es el tema Vamos a ver como rinde Menose Por eso se habló todo el tiempo De que De que faltaba un zaguero ¿No? Yo le dije varias veces Oh para mi Tenemos que traer un zaguero Tengo que traer un zaguero Uh podemos reaccionar a algo Ah no sé si les va a gustar Pero yo quiero reaccionar a algo Perdón 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 Quiero reaccionar a algo Me interesa Me interesa Bueno terminó el partido nacional Acaba de perder La putísima madre No Nacional acaba de perder contra Plaza Bueno terminó el partido nacional Acaba de perder La putísima madre Nacional acaba de perder contra Plaza Colonia Y no me queda decir otra cosa De que somos un desastre Somos una burga Y si a Zialiki le dan dos partidos más Es muchísimo O sea Yo creo que Zialiki Tiene que aprovechar Quedarse en Colonia Y tomarse el primer buquebus A Buenos Aires Y dejarse de romper la bola Que venga el Guti Que venga no sé El Chino de la Reserva Traigan a Ligüera Traigan a Giordano No sé Traigan Es un fenómeno Luca Traigan a Giordano Dice Que genio No sé No sé Ay Dios la concha Hasta Capocho Te pido Hasta Capocho Amigo yo lo banco a Luca Yo lo banco Es un K de risa Luca Es crack Es crack Aceptemos que Luca es crack Es crack Esto es inadmisible Esto es realmente inadmisible Que carajo pasa Es crack Es crack Que carajo hacen Que juega nacional No se sabe a que juega nacional Donde juegan los jugadores No se sabe Tiene razón Tiene razón Tiene razón Gracias Daniel Vital Y pa Por esa donación Gracias genio Vamos Vamos crack Voy No hay ningún saber a los juveniles Siempre hay que salir a buscar afuera Y no les damos oportunidad a los juveniles Dice Daniel Grande Vamos Peña de inteligencia Vamos Gracias Daniel Para las chelitas Hoy está por una chelita O no Digan la verdad Hoy está por una chelita Pepe Pepe Bueno El once Fabio Dicen acá Cardoso Valentín Menose Rack Milans Cachete Sebastián Rossi Pato Sánchez La Quintana Y de Nueva Arezzo Me gusta Me gusta Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Gracias por esa donación Daniel Bueno Con el tema Con respecto al tema de los juveniles Va Pablo López Pasa que Pablo López No está pronto Entonces la realidad Hoy en día Hoy en día Hoy en día hay que decirlo Hoy en día hay que decirlo Está mejor Menose que Pablo López Pablo López le falta un poquitito No digo que no vaya a ser un gran zaguero Porque para mí lo va a ser Pero hoy por hoy al menos Y está mejor Y está mejor ¿Qué quieren que les diga? Hoy por hoy está mejor Menose Entonces entiendo que en un partido que tenés que ganar sí o sí sea titular El tema es Da Silveira Empieza a pesar eso de haber mandado a Silveira a Fénix Tampoco a Silveira en la resolución Vamos a decir la aposta Yo en su momento no me pareció tan tan mal No me pareció horroroso que lo hayan mandado a préstamo Pero para mí tendríamos que haber traído un zaguero ¿Qué quieren que les diga? A ver Camilo Sánchez ¿Para cuándo mereces un rato en primera Fabio? No entendí Daniel Perdón Ah Camilo Sánchez El colombiano Está pero lo vas metiendo a poco dice Daniel Vitalis Es cierto Igual está convocado Está convocado Así que bien En ese sentido bien Gracias Daniel Vamos papá Vamos abrazo Ferreira no juega de central Yo lo había Solo haría subir 10 kilos el músculo Y lo meto de 2 Dice Matías Puede jugar de lateral o de zaguero Las dos funciones puede cumplir Pero no No Mañana Gente Mañana es un partido para no arriesgar Mañana es un partido para No inventar Mañana tenés que ganar y punto Chao Otra cosa Ganar 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 Gracias Daniel Vitalis Pa Por esa donación Ah Dejate de joder Fabio Me evito a los partidos de Fénix hasta ahora Y de Silveira Es menos que Menose Dice Alex No sé si es menos que Menose No sé si es menos que Menose Para mí No está mal Mandarlo a préstamo El tema es que tenías que traer un zaguero Para no traer un zaguero Quédate con Con de Silveira Y Fabio Salga los audios No sé Víctor Depende de ustedes Pero nadie Nadie quiere Parece Eh Vos Fabio No podían conseguir Un hincha De Nacional Que no Pareciera que yo Ah No se ha votado Cuando dice Es crack Es crack Lucas Un saludo para él Es crack Es crack Eh Mañana hay que asegurar Los tres puntos Y empezar a despegar Nos dice Grumer Claro Grumer Bienvenido al directo Pa Saludos Gracias por estar Eh Todos los partidos que jugó Uno o dos errores graves Dice Méndez ¿En serio? Mirá Wallace tenía que haberse quedado Dice Benja A Wallace lo vi el otro día Contra Phoenix Justamente Y anduvo bien Al rato que jugó anduvo bien Eh Entonces a Silveira Tiene que volver a mitad de año Porque se va a rack Dice Lucas No Hay que traer un zaguero Hay que traer un zaguero No, no, no Hay que traer un zaguero Punto Eh Dos Inclusive Capaz Capaz que hasta dos Con eso les digo todo De Silveira No creo que haga la carrera de Menose Va a quedar dando vueltas En el medio local Y las lías menores Me parece bastante limitado Dice Matías Bueno, eso no sé La verdad no sé Eh Para mí tiene algunas condiciones buenas Tiene otras Otras que no son tanto Tiene que aprender mucho Pero creo que sí puede andar bien ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para vos juega Méndez O ya queda fijo en el banco Fabio? ¿Te referís a Kevin Méndez? Y para mí no va a jugar Al menos este partido A ver Me refiero a titular Capaz que entran en el segundo tiempo Seguramente entren en el segundo tiempo Pero me refiero a de titular Para mí de titular no va La verdad nos quedamos cortos Con los agueros Espero Espero el brasileño levante Dice Jorge Sí, tiene que levantar Coelho Tiene que levantar Coelho Pero más allá de eso En cantidad estamos cortos, gente Ni a la larga de la vida Pero en cantidad estamos cortos Porque tenés Tenés a Rak A Menose Y a Coelho Y después a Pablo López Un juvenil Menose anda más o menos Rak anda más o menos Coelho está levantando Pero va levantando No es que está levantando Perdón Tiene que levantar A eso me refiero Y no está jugando bien Entonces Estás corto Estás corto Roland está Roland va convocado Para el partido Contra Boston River Ya se sabe El 11 Era aposta Lo de Wilson No era aposta Parece que va a cambiar No va a ser No va a ser el mismo 11 Se vuelve a la línea 4 Sí, pero Abel Parece que no va a ser titular Lo último que sabe Es que parece que No va a ser titular Abel Para mí eso es positivo Menose una lotería Te hace un gol Y tres partidos mal Esperemos que levante Arias Confía en él Yo creo que confía Confía en él Porque ya lo había dirigido ¿No? Puede ser Creo que ya lo había dirigido O algo así Me parece ya lo había dirigido Ya lo conoce Capaz que lo hace levantar Veremos Veremos A Silveira No lo podían dejar ir Dice Paranormal fútbol Ahí en el chat Salió Paranormal fútbol Que hace unos edit míos Que son medio Medio bizarros Pero gracias 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 por ese aguante Fabricio Belsa Está en el chat Amigo Hace tiempo No te veo Hace tiempazo Amigo ¿Cómo andás? ¿En Singapur? ¿Estás? ¿En serio? ¿Me estás hablando? ¿No estás jodiendo? ¿Cómo que Singapur? Saludos Saludos pa Arias confía demasiado Claro Confía en exceso ¿No? En exceso No rindió nunca Y no tiene lugar ¿A quién se refiere? Ah a Silveira Dicen acá Tiago con lo que le pasó No está confirmado Es entendible Dice Natalia No está confirmado Sí Sí, sí, sí Mañana juega Mañana es titular Mañana es titular Bueno Saludos de Rivera Saludos a la gente Rivera Rivera todo mancha Y aguante tranquera Pa Vamos tranquera Carajo nomás Saludos de San José Como siempre Saludos a la gente De San José Saludos grande Vamos Vamos la gente De San José No se puede poner Un tweet Riendome Que me bardean Es impresionante Me están bardeando Por este tweet Les juro Me están bardeando Por este tweet Yo no me puedo creer Pero la gente No se cuenta Que es un chiste Ni siquiera Ni siquiera se veré Eso cocha ¿Por qué boludo? ¿Por qué me bardean Por esto? Increíble Dejá de inflar Los jugadores Me ponen Pará amigo Aparte estoy riendo ¿Puedo ir a una camiseta Para poder ganar? Saludos Una camiseta Para poder No entendí Daniel ¿A qué te referís? Un sorteo Decís Una pregunta Salto Paisando 33 Y Tacuarembó ¿Es tricolor? Pregunta Benja La verdad no tengo ni idea Pero Yo te diría Que no Yo te diría que no Por ahí El que Se habla De que es más de nacional Es Salto Pero no creo Después 33 Y Tacuarembó No tengo ni idea Pero para mí son Manja Ante la duda Es Manja Siempre Porque somos más Te lo dije el otro día Fabio Menos No lo sacás más Porque Aria Ya lo tuvo en Colombia Es cierto Me lo dijo Víctor Medina No vieron que Todas las veces Llegaban Polenta Polenta Y no era Ni llegaba Dicen acá Es cierto Te acuerdamos Manja Dice Sergio Tienes razón Sergio Uruguay es Manja Claro Hola Saludos de Nueva Jersey En serio Fabi Fabiana Saludos Que grande Nueva Jersey New Jersey A ver se queda Dijo Piqué Que se agarre La gallina Cuando moje Vamos a bancarlo Como Piqué No entendí Yo soy de Salto Gente Y Salto es Manja Vamos Fistí Artigas Todo amarillo y negro Artigas Artigas Para mí Re contra Manja Pero re contra De los departamentos Más Manja Artigas Y Rivera Para mí son De los departamentos Más Manja Todos son Manja Pero Artigas y Rivera Locura total Locura total Para mí A ver si van Caen esta teoría Para mí Si sos de Rivera Tenés Un 80% De chance De ser de Peñarol A ver si van Caen esa teoría La gallina Manja Dice Nahue Claro Vamos Canelón Ese es Manja Dice Ezequiel 33 Re contra Manja Dice Juan de los Santos Vamos nomás Que grande Si Fabio Domingo 10 AM Uy tremendo Tremendo Che Quien es el de la encuesta Que no estoy al tanto Dice voy a sacar la encuesta Era para preguntarla más Everé El nigeriano De Plaza Colonia Que hoy la rompió toda Hoy la rompió toda Rocha Saludos para la gente de Rocha Saludos grande A los rochenses A la gente de San José También Eh Tacuaremos Manja Saludos para Denahuel 0-2 Vamos vamos gente Vamos Que pone Benja Ay Benja Ay ojo que te vas bañado Amigo No lo bané No lo bané Estás jodiendo Eh Fabio Hay que traer al negro De Plaza Colonia Para la temporada que viene Hay que ser pillo Dice Agustino Viedo Si Yo tengo alguna duda Más que nada Por el tema De que juega la contra Entonces Con espacios Es más fácil Pero Pero No vendría mal Igual No vendría mal Como una opción Ahí en algún partido Puntual Eh Artías Son todo lo que está bien Patriotas y de Peñarol Dice Lautaro Ribeiro Mañana voy a la cancha Que grande Para no hablar del fútbol Mañana Mañana el estadio Tiene que ser Una caldera Soriano Mercedes Manja Barra Mercedes Saludos Tony Weed Tony Weed Kid Saludos Saludos Bueno gente Eh A ver Esto fue un despropósito Miren Miren Esto fue una locura Esto no fue offside Lo voy a mostrar a penita Porque si no me da nada ¿Sabe qué? Eso Eso no fue offside Estoy convencido Convencido De que no fue offside Pero convencido ¿Eh? Convencido Bueno 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 A ver que tenemos Para comentar ¿Qué tenemos Para comentar? Ah Estabamos viendo Lo de fútbol De piñanol ¿No? Yo a la hora Ya corto directo Porque tampoco Hay mucho Para Ah Los audios ¿Quieren habilitar audios? Pongan sí Porque si no Pregunté tres veces En serio Y nadie dijo nada Nadie dijo nada Solo Víctor Si quieren habilitar audios Pongan sí En el chat Por favor Pongan sí Pongan sí Obvio que no fue offside Sí Se matí Sí 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 Está listo Vamos a gritar Vamos a gritar A ver A ver A ver ¿Es esto? Sí Ahí está Ahí está Ahí tienen el número Acá no Ahí A ver Ahí 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 tienen el número Para mandar audios Pueden contarme Sus impresiones De la formación ¿Qué les parece? ¿A quién pondrían? Qué sé yo Lo que quieran Lo que quieran Cerramos con audio ¿Les parece? Ahí se salgo Trabajar Fabio en el bondi Haciéndote el aguante Qué grande Agustín Abrazo Loco Gracias Pa Saludos Fabio ¿Te comerías un traba Por la sexta? Y por festejar la quinta Y la ganamos En milagros Si obvio amigo Tres trabas Por ganar la sexta ¿Sabes lo qué? No Cuatro Lo hacía por gusto Lo hacía por gusto Era uno No más vivo No era necesario cuatro Es para más placer Decía Bueno Bueno No llegó Ni un audio No llegó Ni un audio Ni un audio Llegó Se la habilita El número El teléfono El pedo Pongo el número Le señalo Todo Ahí No Ahí Y no me mandan Un audio Increíble Insólito Bueno Acá Bien Vamos Se viene uno Se viene uno Están grabando Están grabando Qué momento Qué momento ¿Te acordás De Akongo El que vino a Peñarol? Soy muy chico Amigo No lo vi Akongo ¿En qué año Juga Akongo En Peñarol? La verdad No lo vi No lo vi O sea Sé de Akongo Sé quién es Pero no lo vi Me hubiera encantado Verlo De verdad De verdad Me hubiera encantado Verlo ¿En qué año? ¿En el 2002? No Olvidate Era re chico Olvidate A ver Tenemos audios Tenemos audios Ahora sí Bueno bueno Vamos el man ya Ahí ¿Cómo es? Para mí Peñarol Está notable Tiene que seguir Cómo viene Mejorar un par de cosas En la mitad de la cancha Y que desafiance la defensa Pero Arriba estamos bien Hay que hacerle Llegar la pelota al 9 Nomás Vamos Le están dando Tremendo color ¿A quién? Mando partidos Recién del campeonato Hay que dejar Dejar que labure Que labure el cuerpo técnico Vamos arriba Tremendo Y el 7 a copar A copar Maldonado Vamos Tremendo color A que no entendí eso Opa Hay donation Claro Daniel Vital Y pa Gracias Gracias por ese audio Y gracias a Daniel Vital Por la donación Dice vos Fabio Los de Nacional Ya se dieron cuenta Que los Rojet Fue solo un año bueno Y nada más Hoy no anduvo bien No es cierto Que no está bien Es cierto que no está bien Pero también Pasó por todos Temas personales Lo del mundial Todo Puede Puede tener que ver eso Pero capaz Por ahí Por ahí No No es que Solo fue un año bueno Y chau No quedo Naviote Escuchá ¿Viste el gol De Darwin Y el debut del toro En 5 minutos Hizo destrozo Está loco Que grande Lo vi el gol de Darwin No vi el debut del toro Eso no lo vi Pero sé que hizo un gol Valverde también Que anduvo bien El toro Pero no No lo vi Eso no lo vi Lo voy a buscar después Pero el gol de Darwin Lo vi si Gracias por ese audio Pa Abrazo Nico Abrazo 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 Bueno A ver Tenemos más audios por acá Que van llegando Si ven que abro el chat Es porque los estoy descargando ¿Está? Hola Buenas noches Fabio Acá Víctor Desde Rivera Sí Ya te voy avisando Que mañana vamos a jugar Contra 12 A partir de mañana Van a hacer todos los partidos Peñarol Contra 12 Y coincido contigo De que sí Que pondrías Arabia En el medio Para dar una mano A la marca Porque Sinceramente Y en el medio No marca nadie Está ahí Cristófaro No lo veo Todavía pronto No, no Se precisa Pierna joven Ahí en el medio Estoy de acuerdo Dinámica Abrazo Dinámica Fútbol Como decía Como decía Ay no me salió Opa Donation Gracias a Maxi Les Gutiérrez 75 pesitos Para Chelita Vamos Gracias Gracias pa Gracias pa Bueno seguimos Seguimos con los audios ¿Les parece? Hola Fabio Te habla Maxi Villanolés De la ciudad de San José Ahí está Maxi Que metan al juvenil Y no metan al menos Es que es más lento Que patada astronauta Vamos arriba O sea Vamos con Pablo López Gracias por esa nación Y gracias por ese audio amigo Saludos Fabio que dice Escuchá ¿El bicho puede jugar de zaguero? Para mí está ahí Y lo otro Es que Hay que ir fuerte por Maxi Olivera No queda otra Vamos Maxi Les Hay que ir fuerte por quién Disculpá Por Maxi Olivera Fuerte por Maxi Olivera No queda otra Por Maxi Olivera El bicho de zaguero Es una fumada amigo Es una fumada Pero Está mal pero no tan mal No a ver Siento que al bicho Tipo Es tan bueno el loco Que si bueno ¿Dónde precisaba un jugador? Dale va pa' ahí Va pa' ahí Y él dijo ¿Se acuerdan que dijo en un momento? Te juego hasta de Creo que literalmente dijo Te juego hasta de zaguero Yo quiero jugar Tremendo el bicho Tremendo Gracias por ese audio Vamos que tenemos más A ver Vamos el man Ya me ponen por acá Gracias Saludos Jesús A ver Eddie Burgos Eddie Burgos Se está descargando Eddie Ya lo escucho Los que yo entro al chat Y no los escucho Porque los estoy descargando ¿Les parece? Les aviso Para que no A ver Fabio Yo creo que Rossi Jomenchenko Y Bale Rodríguez Son los juguines Que no pueden salir del once Y Saraya En ningún contexto Puede ser más Que Damián García Jomenchenko Dice acá Ay perdón Que no veo el nombre Juampi Son distintos todos A mi me gusta Cachete La verdad Entiendo Que les parezca más Jomenchenko Y Damián García Lo entiendo O sea Es por gusto futbolístico Pero No desprestigiemos a Cachete Que en su función Es muy bueno Nico Rossi Para mi también es titular Vale también Por supuesto Y Jomenchenko Si que tengo un poquito Más de dudas Pero Para mi es buenísimo O sea Merece el minuto Si o si Hola Buenas noches Fabio Mañana va a ser un partido Para jugar bien concentrado Porque van a salir Con el cuchillo en la boca Nos van a querer robar De todos lados Hoy ya se vio Que querían De cualquier manera Que Nacional Por lo menos No perdiera El gol Que le anulan A Plaza de Cabeza Solo ellos Lo vieron Para Para anularlo El bar Hace lo que quiere Con las líneas Tal cual Así que mañana Concentraditos A no mandarse Macanas Por favor Menose No te mandes ninguna Rentala Para cualquier lado Si la tenés que reventar Pero mañana hay que ganar Como sea Y si no Vamos arriba Peñarol Y si Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Leo un poquito el chat Leo un poquito el chat Damien García Tiene que ser de 5 de Peñarol Lo vengo diciendo hace mucho Dice Kevin Van a querer cocinarnos En cada fecha Pero es contra todos Dice acá Mauricio Hay que dejarse la plata Por Bocelli En el próximo mercado Bocelli Zagero Bocelli Zagero De la subente Para mi Jomenchenko Es muy bueno Pero creo que tendría Que mejorar la fuerza Me refiero a que Para mi le pega Demasiado fuerte Dice Ezequiel Tomarse más en serio La definición Como dijo Arias Pasa que tenían La camiseta más grande El jugador de plaza Por eso la posición Claro La camiseta era un talle más Entonces estaba adelantado Estás loco Que robo Bueno Fabio Acá Santiago De Maldonado Vamos Santiago Vamos arriba Peñarol Mañana Hay que ganar Si o si Como sea No me importa como Pero hay que ganar Si o si Para sacarle 5 a la gallina Y seguir adelante Vamos arriba Peñarol Saludos Fabio Y para toda la barra Vamos mañana Vamos mañana Vamos mañana Nosotros Saludos Santiago Gracias por ese audio Pa Vamos con todo Mañana Hola Fabio Daniel De Montevideo Vamos Bueno Me parece que hoy Juega que juega de línea De 7 pre-press Porque si juega así De línea 4 Ya acabamos Así que Pero vamos a ver Si pillo gana O sea Vamos a ver Si pillo gana 6 puntos De la tabla ¿Está? 5 puntos 5 puntos 5 puntos Ya estamos ahí Pidete de ganar Y el rap en alto Lo quiero Vamos Saludos Daniel Abrazo Saludos para la gente De Pajas Blancas Vamos arriba Mañana Creo que quisiste decir 5 puntos 5 puntos Sería lo que sacaríamos De diferencia En este caso Buenas noches Fabio Buenas noches Salomones Podría ser Si el Es el Galilé Por un lado Y la Quintana Por otro Dos aviones Ah se refiere A Everet Me parece O sea El quiere A Everet Por un lado Y la Quintana Por el otro Saludos para Salomone Y saludos para la gente De Florida Saludos grande Por un lado El no es Puntero Ese es el tema No es puntero Pero Pero ta Ojo Es una opinión Puede ser Es rápido La velocidad La tiene La velocidad La tiene Así que Podría ser Creo que es nigeriano Sí Creo que es nigeriano Voy Abriendo chats Para escuchar los audios ¿Les parece? Saludos para la gente Cerrito Saludos grande Bueno bigote Bueno bigote Vamos peñarole Vamos Mañana hay que ganar Como Ray Medio a cero Medio a cero Un gol con la mano Un gol en offside Hay que ganar Hay que ganar Un gol en offside No creo que nos lo dejen pasar Olvídense de eso Al contrario Vamos a tener que hacer Vamos a tener que hacer Los goles Un metro habilitado Gente Les aviso Mostrar para que estamos Este año Vamos Me gusta Me gusta el once Que aparentemente va a salir Me gustaría también Ver a Jomenchenko Y al cachete De ole 5 Ahí Y a cabecita Creando Y dejar al patito De revulsivo Que la última media hora Puede hacer estrago Y critóforo Por si alguno no anda Me sirve Pero vamos a confiar Ahí con el Con el once Que va a salir Es el que el técnico Vio mejor Y mañana es nuestro Vamos Peñarol Vamos Ay Mañana lo lindo Que va a dar ese partido Una estrella de Alicia Bien frappé Opa Opa Hoy se festeja Bueno Gracias por ese audio Mañana es con todo Gente Mañana va a estar lindo El partido Picado pero lindo A ver este audio Me gusta Banco Banco Mucha gente Pensando en el pato Para los últimos minutos Me gusta Me sirve Hola Fabio Vamos arriba del mancha Loco Este Escuchá Yo te traigo una idea Un poco particular A ver Para mí hay dos jugadores En Peñarol Que no pueden jugar Los 90 minutos Que son dos jugadores Que están hechos Para jugar 45 minutos Y los dos Los podés poner En la misma posición Por lo que yo Jugaría con uno De los dos Un tiempo Y el otro Al segundo Que son El pato Carlos Sánchez Y el Nacho La Quintana Para mí La Quintana Por más que es un Tremendo jugador Dos un tiempo Pará pará Vamos a escuchar eso De vuelta Porque justo Me está hablando El frame Que son dos jugadores Que están hechos Para jugar 45 minutos Y los dos Los podés poner En la misma posición Por lo que yo Jugaría con uno De los dos Un tiempo Y el otro Al segundo Que son El pato Carlos Sánchez Y el Nacho La Quintana Para mí La Quintana Por más que es un Tremendo jugador Juega 45 minutos Y ya está Sea el primero El segundo tiempo Y el pato Y el pato Sánchez Por su edad Por más que es Uno de los jugadores Más importantes De Peñarol Ahora No está Para jugar Más de 45 minutos Para mí Es un buen Recambio Esa posición Entre esos dos Y Entiendo lo que dice Cambiando A ver quién juega Primero Y quién juega Después Entiendo lo que dice Gente Lo entiendo Lo entiendo Y lo entiendo Mucho Para mí La Quintana Levanta mucho Cuando Vamos Cuando ya Cuando vamos ganando Cuando metemos un gol Ahí la Quintana Porque claro La velocidad Tener un poquito Más de espacio Se le viene re bien Pero para mí Es titular Para mí es re contra Titular Si tengo que sacar Unos dos Saco al pato Está clarísimo Creo que Con respecto a eso No hay dudas Pero entiendo Lo que dice Y creo que tiene razón Además Tienes razón Está mal la hora De tu reloj ¿Qué reloj? Este Bueno Seguimos Dale que comió La gallina Necesitamos recuperar Ahí Levantar ahí Por suerte Vamos Vamos Sí señor Sí señor Sí señor A ver este audio Hola Fabio Este Para mí Menose No puede jugar Tiene que jugar Pablo López Corta la gocha Y Por el jugador Que hay que ir Para mí es Diego Hernán Para mí es un volante Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Sí Banco Banco totalmente Sí sí Estoy muy de acuerdo Sí 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 señor Lo traigo Solo traigo Me voy Saludos Saludos Fabricio Gracias por pasarte Veros Saludos grande Que disfrutes amigo Abrazo Encima la que nada Es un caballo La que nada Es una bestia Está en estado bestia Físicamente siempre lo fue igual Le faltaban otras cosas Que ahora me parece Que lo estaba incorporando Así que bien Así que bien No estoy viendo El directo Pero lo de Rack Huele a que fue El que filtró el equipo Hice Inti No creo gente No creo No creo Me dejó pensando igual Me dejó pensando Pero no creo No creo que digan Que fue una lesión Y en realidad Fue el que Y en realidad Fue el que filtró el equipo No No creo Quiero pensar que no Yo lo banco mucho A Rack Más allá que no está jugando bien No creo No creo Por favor Que no me hagan esas ideas raras Espero que no Espero que no Pues no lo había pensado Esa No lo había pensado Eh Fue ¿Te imaginas al de plaza Por izquierda? Y a la quintana por derecha Y mandándolos a correr al espacio? Qué hermoso boludo Qué hermoso Estaría lindo Velocidad Fue Eh Eso pasa Ahí se va a ir a torrente O sea Va a ir a torrente Banca la teoría De que Puede haber sido por eso Me dejó pensando boludo Me dejó pensando Te juro por Dios Que me dejó pensando Me dejó pensando boludo Quiero creer que no De verdad De corazón Quiero creer que no Quiero creer que no Eh Bueno A ver A ver A ver El audio este Vamos a escuchar Está cargando Está cargando Gente Está cargando Cuando entro al chat Y lo abro A ver Fabio ¿No viste el de El de Goctal Que le gritó Pettinati Y lo corrieron A la mierda Si ¿Es un rumor O es cierto eso? Que le gritó Pelagallina ¿Es cierto eso? Eso es un rumor Es un rumor Así boludo Está loco Vamos 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 Crack Que crack Loco Vamos 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 Que lindo Desde la cuna Gente Desde la cuna Vamos Saludos Saludos Grande Ahora este ya lo Lo escuché Empezamos con un audio Retierno Y terminamos Ah Bala con la gallina Sin escalas Sin escalas Bueno Seguimos Seguimos escuchando Fabio Acá Víctor de Rivera Otra vez Para comentarte El tema Del que filtra el equipo Eso no tiene que solucionar Peñarol Porque eso te puede costar El campeonato Hay que estar atento A eso Tal cual No no estoy totalmente De acuerdo Pero Vos Me dejó Me dejó pensando Te juro Me dejó pensando Porque no dijeron Que les ¿Saben por qué me deja pensando? Porque no dijeron Bueno Tiene una Sobrecarga muscular No dijeron eso Y les digo más Si mañana Si mañana Peñarol No informa Que tiene Voy a empezar a pensar Que Indy Tiene razón Voy a empezar a pensar Que Indy Tiene razón Che Si el cachil área Filtra El equipo A María Inés Martínez Por lo menos Espero que se haya volteado A ver A ver Che Si el cachil área Filtraba El equipo A María Inés Martínez Mínimo No lo voy a reproducir De vuelta No había No había No había Escuchado al principio Pero ya me di cuenta Por dónde va la mano Pero está Pero está mal Igual Es una traición Amigo Está mal Está mal A ver Me tiran info acá No sé si Inchequeable un poco La info Pero la leo La leo La pasó en el grupo De whatsapp Yo la leo Después cada uno Ya la leo A ver Bueno terminó el partido Nacional Acaba de perder La putísima madre Nacional acaba de perder Contra Plaza Colonia Y no me queda decir otra cosa De que somos un desastre Son Son malos Ya lo reaccionamos ¿Quieren seguir reaccionando a eso? Si quieren seguimos reaccionando Bueno Fabio ¿Cómo andamos? Bueno Vamos arriba Vamos arriba Mañana que somos nosotros Vamos Mira yo te digo una cosa Si Para mañana Para mañana no Capaz que mañana Muy pronto todavía Yo A futuro Si está intentando Lucas Hernández Y se ve que está a punto Si Podría ir a Fernando Entre Roland Y Valentín De volantes Roland y Valentín Para para No entendí No entendí esa parte No entendí esa parte Con las Nociones que Tienen defensa Ya del juego lateral Si Podría ayudar a Lucas Si es que le falta todavía No pero hablando de mañana 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 hay que trencar Con la cabeza Si eso tal cual Mañana hay que ganar Con lo que sea Estoy totalmente de acuerdo A huevo Mañana es a huevo Pero lo que no entendí es Porque mencionó a Roland también O sea entiendo lo de Lucas Y Valentín Pero también Roland Por izquierda No entendí como lo pararía Pero Pero no está mal la idea Si Lucas Hernández está bien Creo que está bueno Lo de Valentín y Lucas De lateral izquierdo A ver Vamos al borro Vamos Vamos Peñaroles Claro Saludos para los vecinos Saludos grande Abrazo Abrazo Y un saludo también Para Josué y José Que mandan fotos acá El mancha Con la camiseta Que grande Que grande el pibe Desde la cuna gente Desde la cuna Desde la cuna Esto es Peñarol Eh Prefiero mañana Una línea de cuatro Cachete y el bicho En el medio Con Seba más adelantado Y arriba la Quintana Areso y Rossi En el segundo tiempo Pongo un ratito a Roland A ver como anda Eh Sigamos ganando Sigamos ganando Sigamos ganando Sigamos ganando Si Ponemos a Roland Ponemos a Bell Pero sigamos ganando Nada de hacer cosas raras Mañana ganar Punto Punto Simple Básico Bueno gente Si quieren Terminamos de reaccionar A Si quieren Terminamos de reaccionar Al video de Sport más Reaccionamos un poquitito más Si les parece Si les parece A ver Mortal este video Es mortal La verdad que es mortal En este momento Termina jugando De golero Pero la Que me parió Es increíble Eh Rochette Eh Se come Tapa Comerse goles Pelotodo El mundial Eso Como el orto Que no vaya mal La selección Si va a volver A atajar así Es increíble La pareja Del zaguero De nacional Creo que Un tipo En silla de rueda En cara A no ver A y a polenta Y le gana Cualquier Cualquier equipo Que nos ponga Un tipo rápido La nacional Le va a ganar Como Cándido Cándido Parece inválido Ya No Es 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 No sé Que le pasa Cuando terminás jugando Cuando terminás jugando Con Pereiro De doble 5 Vos tenés que Que replantearte Un montón de situaciones Y Y ¿Cómo lo banco a este pibe? Perdonen eh Pero yo lo banco un montón Yo lo banco un montón En Spormas nos peleamos Y todo Pero lo banco Puedo preguntarte En qué equipo Estás dirigiendo ¿No? Si el Inke O sea A ver Yo entiendo Que el Inke Es argentino Capaz que no conoce El medio Puede ser Lo entiendo El ayudante es Lembo Lembo La pita que te parió Lembo Es una banda Es una banda Amigo Es una banda Es un montón Es un montón Es un montón Termea Pero entiende el folclore Yo se lo valoro eh A la gente que entiende el folclore Yo lo valoro Después obvio Si en algún momento Nosotros perdemos Él nos va a matar Y sacar de risa Pero tal Es así el fútbol Es así La alegría va por barrio Se dice Vivo de saludos De Tacuarembó Vamos al mancha Saludos al Jero Y a Yami Saludos para los dos Para Jero y para Yami Vamos mañana nosotros Mañana con todo gente Mañana con todo Con todo Por favor poné Me dicen acá Si te querés reír Poné el video de Cracafé Y reaccionamos Subió video Cracafé A ver Yo lo banco a Cracafé también Aclaro Aclaro Lo banco a Cracafé Lo banco ¿Qué es esto? ¿A esto quieren que reaccione gente? ¿Por qué quieren que reaccione a esto? Ah no Es esto Ah es esto Se afeitó ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video De Cracafé Un Cracafé especial Está raro boludo Sin bigote Y sin barba Está raro Real diferente Un Cracafé De emergencia Sin gráficos Sin nada Antes de reírme de Cracafé Porque sé que me va a dar gracia esto Aclaro que yo lo banco a una banda Es pionero en YouTube el hombre Y es buen periodista Yo lo banco Yo lo banco Me voy a reír Porque me causa gracia el resultado Pero yo lo banco A peluche La vida es así Las alegrías van por barrio Hoy nos toca reírnos a nosotros En algún momento nos va a tocar perder Como nos tocó todo el año pasado Entonces Yo entiendo el folclore Yo me río Se van a reír cuando nosotros perdamos Está todo más que bien Eso lo dejo claro Porque una vuelta Hice un video Riéndome de Nacional Cuando parieron contra el Rample Y me putearon hasta en chino Entonces estaba Porque bueno Fue un saúl Un saúl bastante negativo En cuanto a A la vida en general Pero por supuesto que hay cosas peores Y hay gente que está pasando realmente muy mal Esto es algo secundario Pero son días Viste cuando hay Hay un día donde ¿A qué se refiere? ¿Está hablando del partido? Hay una energía negativa Que a veces ni siquiera Es de una persona A veces que es universal No sé Porque la verdad que fue un saúl Para Para Vos amigo Tengo que decir algo Antes de que entre en materia Me gusta Me gusta el enfoque Me gusta Cómo está todo Armadito Tendría que poner algo en pantalla Si pusiera un Crack Café Acá en pantalla Estaría muy Muy bueno Para el Orto Es así Este Se me quedó Se me murió la batería del auto Tuve que Además Calculen un sábado previo a carnaval Donde El lunes y el martes Va a estar todo cerrado Además el lunes Yo justo me voy también De licencia Entonces bueno Ahí Buscando Una batería Quien te puede cambiar La batería Porque No tenía herramienta Entonces Fue un día bastante complicado Y lo que faltaba Es esto ¿No? ¿Qué? No hay internet Anda cara ¿Por qué esta introducción rara? ¿Por qué cortaba la vida? No estoy entendiendo eso Hasta el momento No me río Que no tengo internet Porque me pasó toda la vida Es una desgracia Y da ganas De cortarse las pelotas Lo entiendo Quien te va a atender Un sábado de noche Y además ¿Qué te va a decir? ¿No? La persona que le haces el reclamo Pregunté Si es algo general Y aparentemente Es algo de 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 mi ¿Pero por qué cuenta esto? Es como que un día Pierda Peñarol Y yo venga y les diga Bueno gente Salí a tomar el bondi Y lo perdí Encima perdí la boletera Tuve que pagar con plata Porque no tengo auto No puedo decir Se me murió la batería La cocha la madre Me voy a llorar en vivo Internet Y bueno Es así Entonces bueno Salimos de emergencia A peluche Como dije Este Hay que cuidarse igual Muchachos Y muchachas Por supuesto Y hablar de nacional Y hablar de nacional Es hablar de Sielinski Pero amigo Esta introducción ¿Qué tiene que ver? Yo quiero que diga Yo lo que espero que diga es Que después de todo el día de mierda Que tuvo Ver a alguien jugar tan mal Le hace peor Pero siento como que lo está hablando Desde el lado de hincha ¿Entendés? Como decir La con de la madre Me como un día de re mierda Y encima estos perros Juegan como el or ¿Entendés? Lo siento como que está re hincha Y hablar de Sielinski Es hablar Del presidente nacional El presidente nacional Ha hecho cosas buenas Una de ellas fue ir a buscar a Suárez Traerlo a salir campeón Y ha tenido algunas actitudes Soberbias Como la última Donde se enoja con algunos periodistas Porque a su entender Sielinski Trabaja muy bien Se viene el palazo Muy bien en los espes De forma espectacular Magnífica Se viene el palazo Y que se lo critica Por ser argentino Se viene el palazo A ver Pero el técnico Es el que arma el equipo Fuerzas bro Les pone a alguien ¿Cómo que fuerzas bro? Les puso fuerzas bro En serio Fuerzas bro Claro y contundente Bueno soy Fabri Bueno seguimos viendo Seguimos viendo El técnico es Quien le llega a los jugadores O no El técnico es El que supuestamente Viene a nacional Porque es un técnico De libertadores Cuando no ganó Una libertadores Con ningún equipo Cuando no jugó Ninguna final De libertadores Con ningún equipo Mirá si nacional Va a llevar un técnico Que ganó una libertadores Es imposible Cuando solamente Tiene dos ascensos Con Chagarete y Belgrano Y nada más Eh Lo dejó Lo mandó El descenso a River Ojo No había otro técnico Para dirigir a nacional ¿Por qué nacional No fue Por O por No es por qué no fue ¿Por qué no trajo A Jorge Bava a nacional? Por ejemplo O a cualquier otro técnico Joven Protagonista Más barato Nacional No da dos pases seguidos De nueve Tiene tres puntos Igual ¿Qué manera De agarrárselo Con el técnico Cuando en realidad Tampoco tiene mucho plantel? O sea Estamos hablando De que es polenta El defensa Tiene cuatro puntos De nueve Pierde con plaza Que venía sin ganar Hoy lo del africano este Lo del nigeriano Everest Everest dijo Hoy lo del africano este Lo del nigeriano Everest Hoy veré Fue magnífico Le dio un baile atroz A la defensa nacional El técnico Traía Noguera Como si fuera Hugo de León Y Noguera La verdad Que chiquitúa Saludos para WC A seguir en el chat Gracias pa Saludos 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 Nosotros No reaccionamos Así el año pasado Dice Paranormal Futbol Reaccionamos peor amigo No te das cuenta Que es bolso Dicen acá En teoría es neutral Es de gimnasia Es de Hincha de gimnasia Dijo En su momento Chiquitito Noguera Muy alto Muy grande Le erraron feo Feísimo Le erraron ¿A ustedes les parece Mal zaguero Noguera? Es revolso Dicen acá Como Celsa Me voy Fabio Mañana juego 9 y 10 Saludos a la barra del chat Saludos Jonathan Vamos arriba Demuestre Tire magia Tire magia Hombre Abrazo Es bolso Cuando gana nacional Ese video Si cuando Peñalol gana No hace Solo cuando pierde Dice a Capití del Cap Ah eso es bien De cuando sos hincha Yo por ejemplo Cuando nacional gana No hago nada Cuando pierde Hago directo Reacción Me cago de risa Es un plumífero Que no lo admite Con muchos otros periodistas Y si Ignacio Noera no es Malsagero Para mi no es malo Para mi no es malo Lo están quemando Un poco igual Con Noera Hasta ahora nada Jugar del técnico Así nacional Va a jugar La Copa Libertadores De América Así nacional Con este equipo Sin una asociación Sin una triangulación Sin juego ofensivo Que no sabe Cuál es el sistema Hoy jugó con un 4-4-2-2 Por afuera Sigue con Pereiro Sigue insistiendo Con Pereiro Pereiro no quiere nada Y si no quiere nada Fuera Pero están quemando Hasta el perro Pará amigo Es un montón Nacho fue simbolizante Nacional Cuando era joven Lo dijo en su anterior video Dice Franco Calvete Tiene razón Que él dijo Que al principio Dijo que era nacional O sea Él antes de ser periodista Fue nacional Qué lindo pedo El de Nacho Dicen acá Mi tío Golson Navidad Son los hijos de puta No sean malos Con Nacho Yo lo banco Gente Es crack Es crack Fue así que Nacho Oviedo Pida perdón Por lo de Pereiro Dice Kevin Vamos a ver Qué dice El lunes Cracafé Qué andas mirando Mi video Fabio Pero se puede esto Se puede reaccionar Cómo que no Cracafé es el 1 Papá Te las canta todas Es de gimnasia Gente Pero se nota Que le tira nacional Igual así Hay gente Que dice que es de Peñarol Pero es al revés Por eso Se calienta Dice Diego Es crack Yo lo banco Lo primero que dije Antes de reaccionar Yo lo banco Yo lo banco Es pionero el hombre Fue de los primeros En hablar de Fútbol Y eso es muy valorable Rochette bajísimo Y si estás bajo Por más que seas Rochette El capitán El arquero de selección Afuera Pero es durísimo Lo que está diciendo Es durísimo Lo que está diciendo Me está viendo Alguien de Nacional Hoy Porque yo sé Que hay gente Nacional Que me mira Obviamente No me van a estar mirando Cuando me estoy riendo De Nacional Obvio Pero Sin ponerme termo Que piensan En serio O sea Realmente Les parece Que está bien Lo que está diciendo Me parece un montón Que quiera sacar A Rochette Y que le esté dando Palo a Pereiro Ahí se demuestra Si el técnico Tiene personalidad O no tiene personalidad Ahí se demuestra Que él manda Manda el técnico O mandan los jugadores Lo de Nacional Esta noche Fue vergonzoso Perdón Pero este hombre Está hablando como hincha Sé discernir Sé discernir Entre quien habla Como hincha Y quien habla Cuando no es hincha Sé darme cuenta Este hombre Está hablando Desde la calentura De un hincha Esto está clarísimo No tengo ningún Tipo de duda Al respecto Soso Fue paupérrimo Y este Si este es el nivel De Nacional Para jugar la copa Van a pasar vergüenza Nacional va a pasar vergüenza Entonces el presidente Antes de enojar Con los periodistas El presidente Tiene que ser autocrítico Le vendieron Algo que no es Compró Algo que no es Comió De la mano Va a estar mañana En punto penal Lo estafaron Alguien sabe José Te estafaron Pues yo no miro Mucho punto penal Sé que él está Pero no sé Si está siempre Te estafaron Comiste Si Que él diga Que es hincha De gimnasia Es como que yo Diga que soy Hincha de San Lorenzo No seas malo Bueno capaz que si Capaz que si es hincha De gimnasia Pero Evidentemente Le tira Nacional Miren como está hablando No es Sielinski Un técnico Para Nacional Estás a tiempo Sácalo Y esto no es personal Sielinski capaz que es Un abuelo El abuelo Más Gustavo dice Aunque no lo crean Si le doy la derecha Fabio Tengo un grupo muy grande Peñarol Y todos los días Hay bolsos queriendo Ingresar Obvio Si 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 Pero no está mal Eso boludo No está mal Yo no veo mal Que Que hincha de Nacional Consuma mi contenido Yo no lo veo mal Eh Que se yo Sinceramente No lo veo mal Mi contenido Es para hinchas de Peñarol No Al principio No quiso ser Para hinchas de Peñarol Quiso ser para todo el mundo Pero bueno Eh ¿Saben que pasa? Yo no A mi me tira Hablar de Peñarol Lamentablemente Me gustaría poder hablar De todo Pero Ya es momento De hablar de otras cosas Si no me gusta Eh A ver Vos sos de ¿Cómo que soy de San Lorenzo? Yo no soy de San Lorenzo Amigo Se nota que es hincha Está re caliente Está re caliente Boludo Fabio ¿Viste como te seguimos bancando? Vamos Pablo Gracias Está clarísimo Que se calienta así Porque le tira Nacional Le ha dado Pablo a Peñarol También Pero no así de caliente Claro Pienso exactamente lo mismo Bueno Eh Yo no sé si les está gustando Este contenido Pero A ver Quiero reaccionar a A ver Que opina Opiniones sin ataduras Nacional Vuelve a dejar Tres puntos Por el camino Eh Un poquito Y volvemos a Nacho Un poquito Y volvemos a Nacho Y esto es Como en la novela De Del colombiano Gabriel García Márquez Crónica De una muerte anunciada Lo dijimos Mediados de De noviembre 15 16 de noviembre Está Uff Pasa rato Dame a Nachito ¿Quieren a Nachito? Bueno Son Son bravos Son bravos No da dos pases seguidos Son bravos Muy alto Muy Son afuera Ahí se demuestra Si el técnico Tiene personalidad O no tiene personalidad Ahí se demuestra Que él manda Manda el técnico O mandan los jugadores Lo de Nacional Esta noche Fue vergonzoso Ahora era más adelante Fue algo que no es Compró Algo que no es Comió De la mano Lo estafaron Señor José Te estafaron Te estafaron Me pongo acá en pantalla Comiste No es Si el es que un técnico Para Nacional Estás a tiempo Sácalo Y esto no es personal Si el es que capaz Que es un abuelo El abuelo más El mejor abuelo del mundo El mejor padre del mundo El mejor amigo del mundo ¿Qué logros tiene Sielinski Para ser el técnico De Nacional Ninguno Cero Cero Está a tiempo Porque esto recién comienza Si no Nacional La va a pasar mal Y el responsable Va a ser el presidente Que fue el que salió Soberbiamente A echarle las culpas A los periodistas Es más fácil Pegarle a los periodistas Y decir que los periodistas Hacen campaña Para sacar un entrenador Porque es argentino Che, igual Te bancamos Fabio Vos sos crack también Y más te bongo Por bancarte al Freddy Es crack el Freddy Es crack también Fabio, no reacciones A paranormal fútbol Porque te expone Que sos de San Lorenzo Yo no soy de San Lorenzo Amigo ¿Cómo voy a ser de San Lorenzo? ¿Estás loco? Tengo simpatía por San Lorenzo Me cae bien Como me cae bien Racing Como me cae bien Boca Pero no, no soy de San Lorenzo Intento mirar los partidos Pero si no puedo No pasa nada No es como Peñarol ¿Estás loco? No, no, no Olvidate Cuando yo amo a los argentinos Cuando Gallardo Es el dios Gallardo Y si lo veo Le quiero dar un beso ¡Pará! Es un montón Es un fenómeno Cuando Bergesio La rompió toda Nacional Es el goleador Del siglo XXI Uh, le saltó Le saltó Nada, este es re Bolso, boludo No hay chance Y cuando No tengo ningún Nadie tiene un problema Porque es argentino El problema es que Es un técnico Malo A mi gusto Malo Donde no predomina El fútbol Que el hincha Nacional quiere ver Les juro Que me estoy divertiendo Necesito una chelita Calada Y me estoy divertiendo Y que el presidente Se equivocó El presidente Que entretenido es esto Es muy entretenido Esto Es muy entretenido Ver perder a tu rival Y yo sé que hay gente Que no lo va a bancar Yo sé que hay gente Que No, pero no sé qué Y algún hincha nacional Aparece Estás rependiente Pero es divertido Boludo Mientras antes Lo aceptemos En todos lados Juega este folclore ¿Por qué en Uruguay Somos tan atrasados? Es divertido Boludo Es divertido Ya está La alegría va a probar Ya nos va a tocar Perder a nosotros Es obvio Es así El fútbol Se equivocó Le vendieron algo Que no es No veía Fuente Los partidos De Sielinski ¿Qué ganó Estudiantes de la Plata Con Sielinski? Nada Ah Porque encima Este de gimnasia Sielinski dirigió Estudiantes Te sacamos la ficha Amigo Absolutamente nada Se trajo a Noguera Su jugador Y le das palo negro Porque no era Claro Estudiante Ah Mirá vos Lo banco Lo banco Es un termo Yo a los Termos los banco Perdón Perdón Folclore Fabio Le pasó un mensaje A mi primo Diciéndole Qué pasó Con Yoroski Que no me dio El tiempo Para verlo Declarar En la prensa Y quedó requemado Claro Eso fue Folclore Está bien Descansarse Uno al otro Y es así Es la gracia Del fútbol También Es parte De la gracia Del fútbol Van casa A todo el mundo Dicen acá Chiquitito Chiquitúa Nacional trajo A Boca Negra Fue el mejor El otro día No jugó Mmm Boca Negra Fue el mejor El otro día No sé Rochette Bajísimo No lo saca Para qué Trajiste hinchazos Si el tipo No anda Sácalo Por lo menos A ver si Sí Que tuvo problemas Personales Todo lo que Carre caliente Boludo Está re quemado Está re quemado Gente si les gusta esto Lo podemos hacer Cada vez que pierda Nacional Si les gusta esto Es divertido Yo Voy a poner Vamos a Vamos a tener un código secreto Somos 228 Vamos a tener un código secreto En el que Cada vez que pierda Nacional Yo voy a aprender directo Si puedo Obvio Si estoy Si estoy en casa Si Siempre que pueda Porque si está Mi novia en casa Que hay Nacional No Les aseguro No voy a poder Pero Siempre que pueda Piero Nacional Prendo directo Y pongo un título De Peñarol Tipo Para que no venga Gente Nacional ¿Entendés? Para que no venga Gente Nacional Para que seamos nosotros Para que sea entre nosotros Y reírnos un poquito Sin que haya gente Nacional a putear Porque si no Yo que sé El que venga Que no sea Para putear Para que entienda El folclore Para que sepa Que obvio Va por barrio Una alegría Chao Quedamos así Yo aviso igual Dominado No ¿Cómo que dominado? No voy a poner Carme Risa Enfrente de ella Me caga trompada Boludo Fabio duerme Con el nervio Para que volvamos Para La puta que te parió Nombo ¡LOMBO! Jugaste en Nacional Fuiste dirigente De Nacional Flaco ¿Qué mierda? ¿Qué mierda Estás haciendo? ¿Estás yendo a los césped A tomar mate? Es una pregunta seria Que me hago Es una pregunta seria Y tener que decir Tener que decir Que el jugador Más relevante De este Nacional Fue Zavala Deja mucho que desear Zavala Un tipo que Está para jugar 15 minutos Porque se ahoga No Porque se muere No No Hagamos a Palma Dos millones y medio Por un nueve Que no le pega el arco Se ha nunca visto en la vida Es increíble Dios Me quiero cortar la bola Es increíble ¿Cómo lo banco a Lucas? Bueno Fabio Contá con los pibes Si sufrís violencia doméstica No 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 Ahora si hay que arrancar A caerse de risa Y ser franco Fabio Te vi cantando una canción No Pará Bruno No mientas No inventes No me ensucies Bueno Seguimos Realmente No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué hace Nacional? Yo Yo creo que Si a mi el próximo partido No me da un infarto Yo creo que soy Inmortal O sea Nacional No puede dar Cuatro pases seguidos No puede dar Cuatro pases seguidos Porque el cuarto Lo tira a la mierda Dependemos De tres Para ver si podemos Desbordar Es un No me quiero reír de eso No me quiero reír de eso Pero fue duro Ese punchline Un montón Es un montón Si no tenemos Circuito de juego No vamos a llegar a nada No vamos a llegar a nada El torito El torito Hoy parecieron Un ciervo No sé Qué parecía No Bueno 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 Yo creo que Espero que no exista el karma Porque si no mañana Vamos a perder 8-0 O sea Si existe el karma Mañana Espero que no exista Bueno gente Hasta acá llegó el directo Me parece Hasta acá llegó el directo Somos 223 En vivo Gracias a todos por estar Los invito a dar un me gusta A ver si llegamos a 200 likes No creo Pero Si se la juegan Ahí capaz que llegamos Una hora y media Directo Cortito Tampoco Tampoco pausar Tampoco pausar O quieren reaccionar Algo más Una más Si no juguemos más Una más Si no juguemos No juguemos más Que puede haber Para reaccionar Podemos terminar A Nacho Capaz No sé Eh Dale Fabio Seguí Se sale No No se sale Termina el video Dicen acá Eh Dale Dale Bueno Quieren que me quede Un ratito más Me quede un ratito más Mando un saludo Grande para la gente Del Caribe Para Cancún Especialmente Ah Esperen Voy a reaccionar un poquitito A A Noticias Cap Voy a reaccionar un poquito A Noticias Cap A ver que tiene para decir Bienvenidos a un nuevo video De Noticias Cap Crack Varela Crack total Varela A ver Voy a checar la camarita Voy a poner por acá Crack total Varela Estuvo en el canal Una vuelta Vamos a hablar De el probable once De Peñarol Para enfrentar a Boston Río En el cambio del siglo Va a haber bastantes Cambios Más que nada Tácticos En la oncena Que va a parar Alfredo Arias Vamos a ver que tiene parecido Es importante Empezar a A delinear Ya en la tercera fecha Un equipo que Empiece a jugar Colectivamente De memoria Que se empiece a entender más Que se empiecen a seditar Los circuitos Por eso también Se repite Se puede llegar a repetir Muchos jugadores De los que jugaron El primer partido Con Cerro Siento que Varela Tiene pocos seguidores Hay que apoyar Es verdad Varela está infravalorado Más que nada Ni que hablar del esquema Pero creo que Hay muchos nombres De los que vimos El primer partido Salvo alguna duda Que hay Con respecto A la delantera Vamos a tocarla Es con respecto A Bel Hernández Pero la realidad Es que El equipo se va a parecer Mucho Al que enfrentó a Cerro Eso me gusta Eso me gusta Hasta ahora Yo creo que Esa ha sido La mejor versión Del Peñarol De Alfredo Varias La primera fecha Del torneo Apertura En donde Le llegó bastante A Cerro Creó bastantes Situaciones de gol Encontró dos goles Jugando Jugando Daba la sensación Mediamá Que no Un 60 70% Dio la sensación De que lo pudo Haber goleado Al equipo De la Villa Por alguna mala puntería No se dio Pero En fin El 11 El 11 Que va a rodear El partido Contra Y dice ¿Cómo se llama? Soy su seguidora Y no sé cómo se llama Varela Amigo Varela Perdón Nidia Varela Nidia Antes Hasta ahora Yo muero con el flaco Enrique Ese si es capo Como nosotros Dice Natalia Que crack el flaco Enrique Que será la vida En el campeonato Produto de jugo Un rato Contra la luz No fue brillante Su clásico Pero fue un partido Aceptable De 6-7 puntos Nunca baja De ese puntaje Y que la realidad Es que hay que seguir Aceitando Es cierto Esa banda con la Quintana Entonces me parece Lo más sensato Coincido Lo más lógico Que Milán Vuelva a la tela Banco La pareja de Zaguero Con Coelho Rack Banco 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 La línea de 3 Con Menos Coelho Rack Fue un disparate Fue un disparate Tiene razón El tema es que tal Se lesionó Rack Este video sé que es de antes Total parecían Un equipo de BF Entrenando una línea de 3 La realidad Si es cierto Es cierto Es cierto Volver a Coelho Rack Me parece Algo también Sensato Lógico Coelho menos Es una saga Que hoy es la mejor Que tiene Peñarol Peñarol tiene que Apuntar a potenciar Esa dupla ¿Para qué? Y para que a medida que vayan pasando los partidos Ir encontrando Hoy da la sensación Que lo más frágil de Peñarol Es la defensa ¿No? Esa línea de 3 Ese tridente atrás Cardoso Y los agueros que vayan a jugar En este caso Coelho Rack Es lo que tiene que potenciar Peñarol Y también el tema De la banda izquierda ¿No? Ver Sin duda Cómo se puede Cuidar las espaldas de Valentín No No tanto que cuando Valentín se manda al ataque Peñarol sufra por ese lado Porque Ahí es donde lo atacó la luz Tiene razón Y ahí es donde probablemente lo ataque Boston River A las espaldas de Valentín Rodríguez Con Cristiano Oliveira Este hombre sabe Este hombre sabe O sea, ya son dos personas Que hablan de Cristóforo En la mitad de la cancha Varela Y Buggiano Para mí bastante sorpresivo Mucho más de lo que yo esperaba Por lo tanto Hoy es titular en Peñarol O sea, no hay ningún tipo de dudas ¿Quién? De eso por lo menos Santo Sánchez ha tenido buenos rendimientos Para mí bastante sorpresivo Mucho más de lo que yo esperaba Por lo tanto Hoy es titular en Peñarol O sea, no hay ningún tipo de dudas De eso por lo menos De momento Es un jugador que se involucra Bank and chat Como el Will Bank and chat Bank and chat Para ustedes ¿Pato Sánchez titular? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pato Sánchez titular? ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Pato Sánchez se apaga la tele? Dicen acá Varela, re fachero Facha Estoy remaneja Ya quiero ver a Peñarol No, no, no Sí, sí No, no, no Sí, sí Como con el video Lo ganaste yo Bueno Bueno, gente Bueno Sí Bank and Bank and chat Bank and chat Seguimos, seguimos Lo lucra bien En el poco juego colectivo Que tiene Peñarol Siempre aparece él en escena Lee muy bien Los partidos Es un jugador capaz De asistir a sus compañeros Y la realidad Es que tiene un buen pie Tiene buena pegada Se puede aprovechar Eso Obviamente Es una carta de gol El tema de los corners Ya metió una asistencia Habilitó a Hernán Benoce En el primer gol contra la luz Tiene un gol Tiene un gol de penal Pero Más allá de eso Ha tenido buenos rendimientos Dentro del partido Seba Rodríguez Buena pretemporada Hasta ahora Ha estado bastante flojo En los primeros dos partidos Esperemos que pueda Pueda ir mejorando Y subiendo su nivel Sí, va a andar bien Más allá de peñarol Lo va a sentir Y va a marcar la diferencia Confiemos, confiemos Porque tiene un libro A la cabeza El tipo tiene una visión De juego Que es muy buena Para el campeonato ¿Qué razón? Pasa por El lado izquierdo Más que nada A ver A ver, a ver, a ver En escena va a entrar Rossi Kane Méndez O Abel Hernández ¿Cómo? Eh Kane Méndez O Abel Hernández Para Me parece que algo No escuché Sí, la mantra Rosi Ah, bien Me he asustado Rosi Kane Méndez Rosi Kane Méndez O Abel Hernández No, va a ser Rosi Va a ser Rosi ¿Cómo puede decir La frase de alguien Que bardea un pibe Del club alias Darwin Núñez Me decepcionaste Lo de Will Ah, me cosa Gracias la frase Pero Will es un personaje No se lo tome en serio Es un personaje Dice burradas O burresa No sé cómo se dice Está burro Dice burresa Pero Es un personaje No se lo tome en serio Eh Kane Méndez O Abel Hernández Estoy hablando de Will No estoy hablando de Varela Estoy hablando de Will Aclaro Estoy hablando de Will Eh Vívote mañana Te perdés Gran hermana No me puedo ver Ya ni miro Ya ni miro La verdad que ni miro Abel Hernández ¿A qué voy con esto? Burradas Se dice bueno Burresas Dice entonces Si se dice burradas Dice burresas Que tal vez Peñonón mañana Sea un equipo rengo ¿Por qué digo rengo? Y porque en el caso De entrar a Abel Hernández Es verdad Puede ser Arezzo Probablemente lo sea El que se tire un poco más El segundo Vivo te va a nombrar De YouTube Que grande Bruno Dice barbaridades Si es un personaje Pero no va a ser Un puntero izquierdo Va a ser más que nada Un segunda punta Por izquierda Está no Pero va a jugar Rossi Va a jugar Rossi Confiemos en que va a jugar Rossi Bueno Eh Está bien la opinión De Varela Infravalorado Varela Infravalorado Varela Uh Miren esto Pará Me saltó recomendado A mi directo ¿Podemos reaccionar A mi directo En vivo? Pará No, no Estás re loco Lo que estoy haciendo Pará, pará ¿Podemos reaccionar A mi directo En vivo? No, no, no Estoy haciendo cualquiera Estoy reaccionando A mi mismo Me salió recomendado Perdón Bueno, tal Le voy a sacar Le voy a sacar Alonso Rossi Ya está haciendo Cualquier cosa De directo Bueno Vamos a seguir Con Nacho ¿Les parece? Con Nacho Saldombide Que quiero terminar De escuchar A ver que tiene para decir Quiero escuchar Que tiene para decir A ver De lo mejorcito Pereiro Y nos vamos Hola Fabio Querido ¿Dónde sacaste Ese personaje? ¿Al que estoy reaccionando Ahora? ¿O al que estaba reaccionando Hace dos minutos? O sea A mi mismo Lo encontré ahí Por las Por las Mazmorras de YouTube Yo pensaba Que él arranca El directo Ayer fue Falopa ¿Cuál fue El arranque Directo De ayer? No me acuerdo Cual fue Este es El sapito ¿Cómo sapito? ¿De qué habla Nidia? El gordo No ¿Cómo es que gordo? Pará 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 Bueno Vamos Vamos Chiquito Chiquito Está hablando Nacional La mejor incorporación Del periodo de pases Para mí Era Pereiro O fue Pereiro En aquel momento Chiquito No puede jugar Más de titular Pereiro Hoy Hoy no jugó Fagunde Que después entró Y Nacional Se cayó A pedazos Ah Estaba hablando Del Varela Pensé Estaba hablando De mí Boludo Qué tarado No Con el Varela No Gente Por favor Entonces Nacional Se va a conformar Con haber salido Campeón uruguayo El año pasado Y punto Nacional Va a jugar Así La Libertadores Ah No Tenemos Un tope Salarial Por eso Coelho No llegó Por eso Coelho No lo No lo Arreglamos O porque El segundo año Es Qué pasó Que Coelho No arregló Con Nacional A dónde fue Gente A dónde fue Coelho Que no arregló Con Nacional Me refresca La memoria Porque no me acuerdo Por un porcentaje De los partidos Jugados Pero no le ofreció Tres años A Peluche Y puso La tarasca Y se lo llevó Y si no quieren Gastar Ah Ya me acordé Muchachos Por mantener El club saneado No van a ganar Más Porque si Los rivales Gastan Y si Peñaló El gast Y se endeuda Pero gasta Y va a salir Campeón El que trae Mejores jugadores Sebastián Rodríguez Es mejor que Todos los volantes De Nacional Lo trajo Peñarol Es mejor Saguero Que todos Los sagueros De Nacional Lo tiene Peñarol Hay mucha Diferencia En el salario De Novere Y Coelho Averigüen Averigüen Tendrá data Tendrá data Factos Factos Están tirando Factos Para que no salga Por qué estoy hablando así Estoy parodiando A un personaje Llamado Will Vale Dicen Will Que habla de fútbol Todo mal ha hecho Nacional Hasta ahora Todo mal Y el responsable Es el señor Presidente de Nacional Que tiene Así como lo Elevamos Y así como lo Alabamos Y así como Hablamos bien Epa Vago Que boquita Dice Nidia Que hijo El vago No Parado Y atorrante Están fundidos Le muestran jugadores A los representantes Que se van Sin dejar un peso Y ganan porque manejan Los hilos de la OV Y lo lleva A UDAF Pero intencionalmente Se le caen las plumas Dice Grupander Picante Grupander Cuando fue a buscar a Suárez Y cuando salió campeón Hoy está haciendo las cosas Más de José Sea autocrítico Sea autocrítico No le eche las culpas A la prensa La boquita Hoy atorrante Ya te acomodó Nidia Como siempre Pueden comentar Pueden debatir Insisto Un crack a fe Muy especial Sin edición Sin internet Estamos como nacional Y se lo apaga la computadora No, no, no Mirá ese timing Sin edición Sin internet Estamos como nacional Y se lo apaga la computadora ¿Qué timing? Desastre Un desastre Habrá más crack café Para compartir Está bueno ese latiguillo Yo tendría que tener un latiguillo Ayúdenme a elegir un latiguillo Él es Habrá más crack café Para compartir El niño como puede ser Ayúdame Con eso cerramos Inventamos un latiguillo Y cerramos O quieren reaccionar A paranormal fútbol ¿Quieren reaccionar A paranormal fútbol? Una cosita Una cosita Para tantear Para tantear ¿Cómo sería mi latiguillo? Nosotros estamos haciendo lo mismo Invertimos un montón Este año Pero el año anterior Fue malísimo Y sin plata Sí, no Sí, pero igual Acá estamos En este momento En este directo En particular Estamos para reírnos Nomás Latiguillo Hoy me como un traba No Latiguillo factos Como dice Will Porque el bigote lo dice Habrá más paranormal fútbol Para compartir Lo recopiaba Lo replagiaba Fabio Nacho.penal Sí es Nacho.penal Nacho Saldonvide Habrá más paranormal fútbol Para ti Cuidado Ahí viene el bigote El bigote es zap Habrá más bigote Porque no Pará, pará Ayúdenme en serio Tómense en serio Esa labor A ver, bueno Vamos a ver ¿A cuál quieren reaccionar? Yo lo veo bastante Los vi todos creo Los vi todos Los sigo Estoy con la campanita activa Para normal fútbol Estas fueron las mejores jugadores No Fueron las mejores Mujeres jugadores No ¿Cómo voy a decir eso? Por favor Por favor Por favor ¿452 visitas tiene este video? ¿En serio? Tremendo Estoy pronto, eh Es una nueva etapa Es una nueva Un nuevo desafío Fabio No nos quedó otra, eh No nos quedó otra No nos quedó otra Y bueno, hay que afrontarlo Hay que afrontarlo Trajiste todo lo que pedí Sí Sí Mirá A ver ¿Qué tenés? Tía, con un limón Ácido, ácido 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 Bien, boludo Bien, bien Cargaste la garrafa Cargaste la garrafa No sale todo mal Todo mal ¿Cómo se llama este canal? Cooking World Cooking World Tengo todo Tengo todo Lo único que preciso Es que vos me vayas cantando Porque yo no Las primeras ¿Qué es esto, gente? No entiendo ¿Qué era eso? No entendí No entendí ¿Qué está mostrando? No entiendo ¿Qué pasa? No entendí, gente ¿Qué? Pega cruzado Así que ¡No, no, no! Esto no lo voy a reaccionar Esto no Esto no No Que bien que estuvo este día Cooking Dice por acá Juega enganche Dicen que es una gran apuesta Para los Carboneros Siempre masistas Buenas contrataciones Para este año Qué bien que estuvo este día Por Dios Dice Roger De Parque de Plata No, vamos a tener un 5 Pregunta El 8 No, más de 1 ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo directo ¿Cómo estamos? Día de los inocentes hoy Qué buen bigote, boludo No Nunca más va a volver ese bigote Qué buen bigote, amigo No, no, no Miren lo que era eso Miren lo que es esto Un desastre ¡Vos! Dios mío Soy inocente hoy Así que alguna Alguna falsa Alguna falsa Les voy a encajar Para irnos a ver Tu mancha negra Fabio El perro de Billy Arce Oh, Billy Arce Está haciendo figura En el cuerno en el que está Yo no os puedo creer Ni cuenta Viendo el fútbol Desde otro panorama No está mal ese No está mal Me gusta ¿Qué es esto, gente? ¿Cómo que Fabio es re feo? Soy feo para ustedes Soy feo para ustedes ¿Cómo que tiene razón? No tiene razón Tenía facha Fabio Ahora parece su niño Pa, perdí el video ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Quién hizo esto? ¿Quién de ustedes hizo esto? ¿Quién de ustedes hizo esto? A ver No sé qué hace acá No sé qué hace acá El Toto Núñez Para mí el Toto Núñez No entra ni en promesa El Toto Núñez para mí No entra en promesa ¿Cómo les explico? Para mí el Toto Núñez La con de la mar Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Estamos a manejar un Y lo voy a explicar Lo voy a explicar Lo voy a explicar El Toto Núñez va acá En Toto Núñez El Toto Núñez va ahí Porque realmente no Es buenísimo este meme Es buenísimo Es buenísimo este meme Será algo más que veremos No, 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 no Pará, no, no, no No, 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 no Sacado, no, no Pará, pará, pará Nos fuimos, gente Nos vemos Chau, chau Chau, chau, gente Nos vimos No, 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 no Pará, pará ¿Qué es eso? Eso nunca pasó Nunca pasó Nunca pasó Pará, pará, pará Mandaron un saludo Guillermo y Daniel Dicen acá Saludos para Guillermo y Daniel Saludos grande Saludos grande Vamos Vamos, vamos Que si Pero a dónde va Pero a dónde va Pero es la puta que me parió No Se está Está tentado El Freddy, boludo Sube corriendo, boludo Me muero No, qué genio El Rich ¿Qué es eso? Me llegó un obsequio Me llegó un obsequio Ay, no Está todo un acting A ver Para Richard Se caga de risa el Freddy Está tentado Es un acting Es la plata Si, no Le den a ver Si, una tortaguita El once ¿Me ayudan con el once? ¿Qué es esto? ¿Me ayudan o no? Si, ponía tres Te cago atropada, Fabio No, está loco No, no Pero es Aria Si ponés línea de tres Te cago atropada, boludo No, me re metí a la fría ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva velada A un nuevo año Mirálo, mirálo Está picante Está picante Está picante Mirálo, mirálo A ver Pegue, pegue Pegue Upper cap Upper cap Tire, tire, tire No, codo no Codo no Codo no A ver, a ver Gancho, gancho Tire gancho 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 y una media res Ojo Pará, pará, pará Hablando en serio Estos movimientos del Richie Para mí este hombre andaba bien para las manos Miren, miren Atentos Pará, me voy a poner acá ¿Qué tal? Mirá, mirá, mirá A una nueva velada A un nuevo año Eso, ese balanceo así Ojo Está picante Está picante Está picante Mirálo, mirálo Tac A ver Pegue, pegue, pegue Ahí esquivó No, anda bien amigo Anda bien Upper cap Upper cap Opa Tire, tire, tire Ojo Ojo con el Richie No, codo no Codo no Hay ademanes Hay empujones La cosa está picante Por así decirte ¿Qué pasa con esto? No entiendo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esto? Hay ademanes, hay empujones La cosa está picante Por así decirte Entraron temprano Na, 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 na Qué acomodada de corbata Lo que sería el señor Alonso También entró temprano El señor Ferran Na, qué elegancia La cosa todavía no está Qué elegancia Gracias a Paranormal Fútbol Que sube videos de recopilación Están buenos Están buenos, están buenos Me gustan El Fabio Elegante Tremendo Tremendo Voy a un video Que tiene 500 visitas Boludo, tremendo Increíble Bueno, gente Ahora sí Me retiro Me pasa a retirar Salud para todos Gracias por estar en el directo Nos divertimos Hoy nos divertimos La verdad que nos divertimos Estuvo divertido Estuvo entretenido Estuvo bien La verdad que hoy estuvo bien ¿Cómo están a la gente de Colonia? ¿Hay alguien de Colonia en el chat? ¿Hay alguien de Colonia? Ve a ver Ve a ver Ve a ver Alguien de Colonia Ve a ver Alguien de Colonia No Tiene que haber Para finalizar Para finalizar Para terminar El directo Acá Alex Se da yo Pon este video Ay, el copy Ay, el copy De, bueno Del rusito con el caballo Yo lo cito Y pongo esto Que jugador nos perdimos Que jugador nos perdimos Gente Bueno Saludos para todos Nos vemos en el próximo directo Chau, chau ¡Gracias! 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 Que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta Que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora Nadie está mirando Nadie está mirándonos En par de horas Todos se matarán buscándonos Vamos a ser como los ninjas Hay que tirarle una bol de humo Mi niña Ahora están envueltos en el consumo ¿Cómo hablarán de lo que no se ve? Podemos hacer lo que sea Pero hacerlo bien Bailando en locura Nadie se va a comprometer Si no me sale el plan A como checho Me sale el plan De lejos me tiras una señal Que la veas De aquí tú y yo Nos vamos a fugar Como sea Cuida con tu amiga Que peda actual Como el dea Te grabas un video Por celular Te choteas Tranquila mami No te pongas impaciente Hay que hacer la movida Muy inteligente Con todo lo que llegué No sé que lo